No podes seguir en ir de la conversación, pero bueno, es un programón, este se merece en el Martín Fierro y mucho más, le mando un fuerte abrazo Baja la radio, fumón Hola Héctor, soy Erika, te escuchamos de las Ferreres, besos Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Hola Héctor, buenas noches Mi nombre es Javier Le quería contar una historia Me pasó con una amiga Una amiga que tenía No nos veíamos mucho Pero estábamos mucho en contacto por teléfono Y muchos mensajes que vienen La cosa es que una vez fue a Brasil Y en la vuelta No sé si fue por el viaje, por esto o por aquello La cosa es que le dio meningitis Le dio meningitis y después quedó internada en un hospital No sabría decirte, no me acuerdo en este momento cuál era La cosa es que cuando la llamaba Por ahí la llamaba a la noche Porque, bueno, no tenía gente que la vaya a acompañar Que la pueda cuidar Y entonces hubo veces que me decía Ay, esta mina que no se calla Que se yo, que el otro, la que está en el pasillo Y la tenía con la mina que no se calla Y por ahí de repente le dije Sandra, ¿te das cuenta que me parece como que estás hablando? ¿Tenés algo en la boca o qué? Me dice, estás hablando medio raro Sí, no, no sé qué me pasa Y decía, así más un rato me levanto Me despierto Y estaba un nene al lado mío Comiendo un sanguchito Lo saqué cajando, dice Lo saqué y dice que no podía estar acá Y la otra en el pasillo que no se calla Y yo, y dice Ella estaba hablando, en ese momento estaba hablando fuerte Y vino una enfermera Y le dijo Bajá el tono, más Bajá el tono Está bien, habla todo lo que quieras Pero bajá el tono Que hay gente que quiere dormir Y le dijo a ella ¿Por qué no se calla a la otra que está en el pasillo? Que no para de hablar, qué sé yo Y esto es un quilombo El nene ese que anda dando vueltas Dijo, mami, este es un pasillo Es un área restringida En este lugar no entra nadie Está prácticamente esta habitación para vos sola Y la gente que está cada una en su cama Y de ahí no sale Y bueno, la cosa es que después de un par de días Estuvo, ya empeoró mucho Por el dolor de cabeza que se tenía Y bueno, falleció Esa es la historia Mi nombre es Javier Trabajo en seguridad Y esto es buenas noches Buenas noches paranormales El programa, una masa, la verdad, bárbaro Te cuento así rapidito Soy Gustavo acá de San Miguel En el taxi Ya era la noche Pasé por el cementerio de San Miguel Dejo un pasajero Cuando pego la vuelta Paso por la avenida Por el frente del cementerio Hago una cuadra Y cuando me miro el espejo A retrovisor Porque al fondo venía un colectivo Veo una mujer sentada En el asiento de atrás Hermano, me pegué el cagazo de mi vida Abrí el coche Salí Había un muchacho esperando el bondi Me violó Mirá, yo soy negro Pero quedé blanco Blanco como un papel, loco Nunca me pasó en la vida No fue un espejismo No fue Nada Raro, loco Yo no Yo no tomo alcohol Tampoco consumo ninguna clase de sustancias Una persona bien plantada Pero loco No sé No sé Te cuento y se me pone la piel de gallina Tiene explicación No sé Espero que no me pase otra vez Buenas noches Soy Gustavo de Santa Fe Trabajo acá en Buenos Aires En una empresa muy conocida Andamos entre dos en el camión Íbamos pasando San Luis Desde San Juan hacia San Luis Que es como un desierto No hay nada por ahí Y siento Mi compañero tomaba unos matis Y se acuesta a dormir A la hora por ahí Siento ruido en el camión Entonces agarro Paro en la banquina Agarro la linterna Dejo la puerta abierta Y me voy a dar vuelta en el camión A ver que el ruido ese Es decir Un agogo malo No vi nada Me vuelvo del camión Me quiero subir al camión Y me tiran de atrás Yo digo Bueno ¿Qué haces loco? Habrá sido mi compañero Cuando yo me bajé Él se bajó Para hacerme una broma Sigo subiendo el camión Cuando llego a la parte del volante Miro así Mi compañero estaba durmiendo Hasta el día de hoy Se lo cuento a los amigos así Y hasta el día de hoy No me cree nadie Pero yo me llevé Un susto muy grande Muy muy grande Lo cuento y no me lo creen Pero es creer o reventar Estuvo en la radio Hola Héctor Buenas noches Soy Emilio Le quería contar mi historia Volviendo de trabajar Como a las 12 de la noche En la época de la pandemia Llegando a mi casa Veo hacia la frente así Y veo que un chancho Caminando en dos patas Te está abriendo La puerta al vecino Fue algo muy loco Yo soy Morena De Lomas de Zamora Mira te cuento Yo tengo varias experiencias Paranormales Pero una que me marcó Mucho en la infancia Fue una que Nada Yo estaba jugando Tenía 5 o 6 años Y nada Me caigo Adelante de la puerta De mi cuarto Cuando levanto la mirada Veo una sombra negra En el techo Mirándome Nada El susto que me pegué Me dejó sin voz Y cuando Nada Les conté a mis viejos No me creyeron Por supuesto Bueno Me cambié de habitación Cuando me cambié de habitación A la noche Tengo una parálisis del sueño Donde veo La misma mancha negra Tipo la misma sombra negra En la esquina Del techo De donde yo dormía En ese entonces Bueno Héctor Es muy largo Lo que te tengo que contar Y no me alcanzan Los dos minutos Bueno Vuelvo a repetir Me agarra un escalofrío De la nada Estoy sentada también Cuando me vengo a acostarse Me agarra ese escalofrío A la mitad del cuerpo Mi hijo me cuenta Que siente ruido En mi casa Yo siempre trato De dejar todo ordenado Todo limpio No me gusta Al otro día levantarme Y tener la casa Un desastre Tengo un nietito Que cuando mira Para el patio Llora O a veces se ríe Mi hijo vio A un hombre de negro A una nena De blanco Y bueno Te lo hice corta Héctor Perdón 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 Quisiera que me pasen Los temas Que están en tu programa Que lo canta Capanga Ahí cantamos por todos lados Si me lo pudieras pasar Te lo agradecería Porque yo lo busqué En YouTube Y no lo encontré Bueno Héctor Ahora te lo hice corta Y tengo más cosas Para contarte Bueno espero que Escuche mi audio Soy de Loma Hermosa Y mi nombre es Viviana Hola buenas noches Voy a contar Bueno No sé si Una experiencia Una anécdota Íbamos caminando Con mi novia En Luján A cuatro cuadras De la Basílica Más o menos Una noche que había Había gente Movimiento Y nada Íbamos de la mano Y vemos una sombra atrás Como que alguien iba a pasar Pero que quería pasar Entre medio nuestro Por detrás Automáticamente nos separamos La mano Como para dejar pasar Esta persona Miramos así en medio Y cuando vimos para atrás No era nadie Nos sorprendimos Mirándonos como diciendo Vos viste lo mismo que yo Ella me asienta así Con un gesto de la cara Y había una sombra Como que quería pasar Una persona Una sombra Por detrás nuestro La dejamos pasar Pero cuando separamos La mano Caminando de la mano Nada No había nada No había ninguna persona Bueno Eso nos pareció bastante loco Y quedamos casi toda la noche Reflexionando sobre esa situación Hola mi nombre es Micael Y bueno mi historia es Yo sueño una vez con mi abuelo Después de 7 meses de su muerte Y bueno nada En el sueño Él me dice Que quería que le ponga Un pasacalle Y la cual yo le digo que no Que le iba a regalar un flores O le llevaba cerveza O vino En el cementerio Como él quisiera Pero menos un pasacalle En la casa de mi abuela La cuestión es que Siento que me tiran 5 veces de la pierna Y cuando me levanto Lo tenía parado Patente De vestido blanco Oñajado En la punta de mi cama No le di el pasacalle Pero bueno Le llevo un ramo de flores Grandísima Muchas gracias La red está muy buena 8 y 20 de la noche En la Argentina Y acá estamos Después del bloquecito De historias Como nos gusta Abrir formalmente La noche de pop La noche paranormal Para salir al aire Ya podés marcar 4 535 4204 El directo de la radio 011 4 535 4204 Llamas por teléfono Dejas tus datos Te llamamos nosotros Esto está bueno que lo sepas Porque no gastas Porque no gastas nada De crédito Nosotros te llamamos Después a vos Y te ponemos al aire 011 4 535 4204 El directo Si no Escribí directamente La palabra vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala Al whatsapp paranormal Desde ahora y hasta la medianoche Usamos el whatsapp paranormal Le damos descanso Al whatsapp de la pop El nuestro es el 11 27 84 1073 El whatsapp paranormal 11 27 84 1073 También podés grabar un audio Relatando tu experiencia Tómate un par de minutos Envíanos tu audio por whatsapp 11 27 84 1073 Hoy de nuevo Se van un par de libros Uno por los audios de whatsapp Un libro de la noche paranormal Entre todas las historias Que lleguen en audio Al 11 27 84 1073 Y otro libro Se va entre todas las historias Que lleguen escritas También al whatsapp 11 27 84 1073 Hola Diego ¿Cómo te va? Buenas noches Hola ¿Qué tal? Buenas noches Héctor Bienvenido Te escuchamos Loco Escuchamos tu historia Bueno La historia mía Se trata de un O sea De mi niña Vendría a ser Más o menos Yo tendría Ahora tengo 45 Tendría más o menos Alrededor de 18 años Más o menos Entre 18 y 17 Mi papá siempre fue Camionero Yo soy camionero A larga distancia también Lo cual Nosotros vivíamos En una fábrica Que él siempre esperaba A un amigo de él Que traía el asfalto ¿Viste? La brea Sí Para la calle Bueno Y él siempre lo esperaba Mi papá Lo pesaba en la balanza Lo hacía pasar al fondo Le prendía la luz Todo que se yo Para que él haga Todo el descargue del camión Y un día Venía para la fábrica Para descargar Se olvidaron De cerrar la tapa Del tanque de arriba Cuando hizo combustión Por el aire El camión explotó En mil pedacitos Bueno Resulta que mi viejo Lo lloró Que se yo Que fin que pan Un día Estábamos tomando Mate afuera De mi casa Que se yo Que estaba ahí Al lado de la fábrica Con mi viejo Con mi viejo Con mis hermanos Que se yo Y se escucha Un ruido De un camión Ingresando a la fábrica Se escucha Ingresando a la balanza Y de la balanza A mi casa Tenía más o menos Medio metro Un poco más Un metro y medio Se escucha Que lo llaman A mi papá Luis Patente Patente El nombre De mi viejo Se escucha En la nada En la noche Mi viejo Va hasta la balanza Y dice No hay nadie Te puedo llegar Asegurar Que es El abuelo de Claudio Y automáticamente Se escucha Un ruido De un camión Pasando para el fondo Para la zona De descarga Se prende La luz A donde está La descarga Como a las 3 horas Se escucha De vuelta Un camión Se escucha De vuelta El nombre De mi viejo Que lo llama Este es San Claudio Y Al final No había nada Viste O sea Que Como decís No creo Pero si Tengo respeto Hacia Las cosas que pasan Porque me ha pasado eso Y Y bueno Esa era mi historia O sea De creer o reventar Que existen Los fantasmas Existen Los espíritus Que siguen dando vuelta Haciendo la misma cosa Todo el tiempo Los errantes Como ustedes le dicen Claro Claro Che Gracias por tu historia Diego Te mandamos un abrazo Un abrazo Saludito Gracias A las 8 y 23 minutos Un abrazo Un abrazo grande 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Ahí vamos en vivo Debi ¿Cómo te va? Hola Buenas Héctor ¿Cómo estás? Muy bien Che ¿De dónde sos? De Moreno De Moreno Centro Moreno ¿Y qué edad tenés vos Debi? Ah 20 Próximamente a 21 Bueno Ya próximamente 21 años Entonces ¿Y la historia Que nos vas a contar ¿Por dónde viene? Viene de un Momento Tenso Que pasé Cuando Estuve trabajando En Morón En lo que fue Las fechas De ¿Cómo es? De carnaval A ver Sucedió que Una amiga mía Que yo conozco Desde O sea Que es mi barrio Que me ofreció Esta oportunidad Yo la conozco Hace bastante tiempo Compartimos año nuevo Navidad Fechas juntos Y me dijo Bueno Si querés Un espacio Para trabajar Para aunque sea Tener unos días De carnaval Tranquilos Y disfrutarlo O sea Tener plata Para ese momento Te ofrezco Este trabajo Están buscando gente Y yo Ok Genial Y fui al lugar Del cementerio De Morón Hay un A cuatro cuadras Aproximadamente Una plaza Una plaza De compras Una feria Para decirlo Yo siempre Me iba a las ocho De la mañana A trabajar Y regresaba Tarde a mi casa Al colectivo Que yo tenía que tomar Estaba directamente En la funeraria En la esquina De la funeraria Paraba el colectivo Y yo tenía que tomar Ahí siempre De la funeraria Había una plazoleta Chiquita Con una estatua Y al frente De la plazoleta Estaba el cementerio De Morón Sí Me imagino Perdóname Te interrumpo Acá el relato Todo el contexto Y todo el panorama Que estás contando Da miedo Aunque no pase nada Sí Pero pasó Es lo que Me obligó A dejar el trabajo Porque Se volvió Un momento repetitivo Yo Bueno Yo El programa Lo escucho siempre Soy Desde hace años Directamente Pero Esa vez yo venía Hablando con mi amiga Ella es una persona Que Bueno Tiene Habilidades Tipo Fuera de lo normal Y Estábamos hablando así Sobre nuestro salario Porque estábamos a un día A días de renunciar Porque El abuso laboral Muchas cosas El cansancio ya Porque era demasiado O sea Nos estábamos muriendo Nos estábamos muriendo Por así decirlo El punto fue Que llegamos a la parada Y yo le digo Mira Le digo Mira por favor Yo realmente Estoy cansada Dudo que pueda aguantar más Yo no sé Cómo va a reaccionar La señora Si yo despido Y si yo renuncio Y todo esto Y escucho una voz Escucho una voz clarita Masculina A mis espaldas O sea Hasta ahora Me da escalofrío Que me dice Mira Yo también estoy cansado Pero que le puedo hacer Ay Dios Es la voz Que escuché a mis espaldas Y yo me quedé helada Encima estaba sentada De cuclillas Con el teléfono Y El teléfono estaba apagado Todo bloqueado Y yo a ella Le estaba hablando a mi amiga Y a la escritura Estaba oyendo Y yo me quedé helada Y Después de unos segundos Tipo Le dije Mica Vos escuchaste Esto Y ella me dice No digas nada Porque Capaz que Si se enteran Que vos la escuchaste Te van a venir a molestar Y van a seguir haciéndolo Lo peor es que Yo no le hice caso Y yo un día Sábado No aguanté más Y yo le dije Hasta acá dejo Y mi compañera también Que estaba en la misma situación Que sentía el ambiente Muy pesado Decidimos renunciar Pero justo el día En que nosotros Decidimos renunciar A mí Porque bueno A veces Como cualquier persona Que le da curiosidad Por la juventud Que le gusta Boludear Pues A mí se me ocurrió Meterme al cementerio Y ahí salimos Bastante cargadas Eso también contribuyó Mucho al hecho De que abandonaran Mi trabajo Pero En sí Esa experiencia De De Ese momento Que me pasó En la parada del colectivo Me quedó marcado Y Incluso llegué A subir un tweet Etiquetándolos Minutos antes Que todas estas Cosas pasaran Después Y nada Esa en sí Fue mi experiencia Gracias por contarle Y por compartirlo Con nosotros Debbie Te mandamos un beso Dale Muchas gracias Desde acá mi familia Somos Todos Escuchamos siempre Como tiene que ser Querida Como tiene que ser ¿Cómo se llama ¿Quién es parte de tu familia? ¿Tu mamá? ¿Quién está ahí? Ah Todos mis hermanos Hermanos Directamente Los tengo desde chiquitos Ahí escuchándolo Porque hace como Cuatro años Que sigo la radio Vamos por más Querida Te mandamos un beso Dale Muchas gracias Chau 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 Debbie Casi las ocho y media De la noche Estamos en vivo Para salir al aire 4 535 4 2 0 4 4 4 5 3 5 42 0 4 El directo De pop Si no podes mandar audios Al 11 27 84 10 73 Audios de whatsapp Al 11 27 84 10 73 Y en vivo La palabra vivo Dale Manda ahora la palabra vivo Al whatsapp Que te llamamos nosotros A cualquier lugar del país La palabra vivo Al 11 27 84 10 73 Para los que usan instagram Mandame un mensaje Primero empezá a seguirme Arroba Hector Locutor Ok Estoy en instagram Arroba Hector Locutor Ok Todo el mundo Seguirme ahora mismo Anda la lupita de instagram Arroba Hector Locutor Ok Aparece mi foto Tengo la tilde azul Aperta seguir Empezá a seguirme ahora mismo Arroba Hector Locutor Ok Toca la campanita Que está al lado de mi nombre Para que te lleguen las notificaciones Y te llamamos Y te llamamos para que cuentes al aire Tus historias paranormales Hector 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 Valvanera Te mando un video Te mando un video que lo filmé en Bolivia hace poco con Fenómenos paranormales Hector y Mona Saludos desde Chile Soy César Que radio zarpada loco Hector Genio dice Hola la noche paranormal Buenas noches Soy Ulises Fernández Estoy escuchando la radio desde San Miguel de Tucumán Gracias por estar ahí en vivo Y llegan historias también Al 11 27 84 1073 La saludo a Romina Carballo La Mona en vivo Hola Mona Buenas noches Hola Héctor Rossi Muy buenas noches Buenas noches comunidad paranormal ¿Cómo están? Bien Preparados para empezar a meternos en estos relatos En estas historias Hoy vamos a tener la posibilidad de charlar con la mística Con Aristida Con Aristida Con gran charla como siempre Con temas de exorcismo Héctor Temas muy fuertes Por los que ha atravesado Aristida Que la tiene súper clara Porque bueno Van hacia ella muchos consultantes Y muchas experiencias que tiene Entonces dice Cuántas situaciones se pueden atravesar Cuántas energías se pueden mover Mover, movilizar Y aparte Algo muy interesante Porque deja como una especie de relajación Para toda la audiencia Que está muy bueno Héctor Bueno Desconcentración Viste que el tema de Por ejemplo El color violeta Que es transmutación Que todo lo negativo Se convierte en positivo Bueno Hacemos una relajación Que está impresionante Quédense con nosotros Hola Maxi Estás en el teléfono ¿Cómo te va loco? Hola chicos ¿Cómo estás? Buenas noches Bien Buenas noches Te escuchamos Maxi Bueno Primero que nada Quería compartir mi historia Esto pasó hace un par de años En lo que es la casa Que ahora está habitando Mi hermana ¿Sí? Resulta que hace Más o menos Veinte años Yo tengo unos treinta y siete Habitaba el tío De mi ex cuñado Porque ahora ya están separados Y Sí El mono viejo ¿Sí? Para que se cortó Porque dice que lo había visto Para que no se entendió Para que no se entendió Para que no se entendió Repetime lo último Porque se cortó la llamada Y no te escuché lo que explicabas Ah, perdón, perdón Que lo que es Lo visitaba El tío de mi cuñado Decía que lo visitaba un ente Que se le había aparecido una vez Dice que le estaba durmiendo Y cuando Abre los ojos Piensa que es de día Sí Entonces mira Al respaldar de la cama Y ve Era como un animal Por eso le había puesto El mono viejo Que era tipo Cuerpo de mono Y cabeza del león Y como que la roba Fuego por los ojos Eso es lo que él decía ¿No? Sí, sí Y bueno, nosotros no lo creíamos Decíamos Mi papá en ese tiempo Que estaba bebido Que para el canse Decía no Seguramente Le dice Porque le gustaba tomar vino Se le ha tomado un vino Y eso Bueno, un día estábamos en la casa Y se escuchó como que Caminaban por arriba el techo Y él dice Ahí me vino a visitar de nuevo Y miramos por arriba Y parecía La chapa Parecía tipo un espejismo Que se iban hundiendo Y volvían al lugar Me pegué un El susto de mi vida En ese momento Porque la verdad Ellos no querían esas cosas Y bueno En ese momento Empecé a creer Y a respetarlas Porque la verdad Que una vez se dice Que no suceden Que son historias Que son cuentos inventados Hasta que nos pasan Y la verdad Y la verdad Que sinceramente Fue una historia Muy escalofriante Y después Bueno Él da el tiempo Él muere En su casa Cuando vamos A verlo Bueno Que toco mi papá Él muere en su cama Con un crucifijo En la mano Así que bueno Que después Cuando fueron Los curanderos Y que se yo Encontraron Varias cosas enterradas En la casa Así que Es de creer O reventar Como quien dice Gracias por contarlo Che Un abrazo Maxi Un abrazo Grande Que tenga buena noche Y por más historias Vamos por más Durante Las últimas 24 horas Mi Instagram Explotó De La misma publicación Todo el mundo Me mandó el video Del colectivo En Salta Donde el chofer Va conduciendo El bondi Y en un momento Suena el timbre Y se escucha Una voz femenina Que le dice Chofer, chofer Parada Como pidiéndole Por favor Que detuviera su marcha Lo paranormal Es que el colectivo Estaba vacío Que el hombre Se da vuelta Y no hay nadie En el colectivo Y que estaba pasando Por como siempre Ocurre en este tipo De historias Las inmediaciones De un cementerio Te vuelvo a decir Todo mi Mi Instagram De mensajes privados Está de gente Lleno de gente Que me mandó ese video Hasta Flor de la V Me lo mandó hoy Que me hizo referencia En intrusos También de eso Yo le dije a ella Lo que les voy a contar A ustedes hoy No me sorprende No me sorprende Porque primero Ya había pasado En otro colectivo Por Rosario Hace unos años Creo que si lo googlean Lo van a encontrar El video Y después No sé cuál es la línea O las líneas Cuáles son las que pasan Por Chacarita Por el cementerio Pero a mí me contaron En este programa Un montón de historias De los colectivos Que pasan por la periferia Del cementerio de Chacarita A los que les pasa lo mismo Que suena el timbre Que levantan la vista Y ven por el retrovisor A una anciana Sentada en la última fila De cientos Y que nunca baja O sea que la mujer Aparece cuando pasan Por el cementerio Pero después no está O sea no es una persona Es un espíritu Una entidad Por eso ¿Cuál es la explicación? Bueno no hay explicación La única que a mí Se me ocurre Darte Que la voy esbozando En el aire Creo que tiene que ver Con el circuito O las acciones Que toman las almas Que han quedado En este plano Cerca del cementerio Porque o bien No saben que están muertas Son personas Que no saben que murieron Y entonces Siguen teniendo comportamientos Humanos Pero erráticos Aparecen arriba del colectivo O bien Son espíritus Que si tienen conciencia Porque acá hay que abrir Un paréntesis Gran parte de la explicación Espiritual Y esotérica No religiosa Aclaro esto Porque si no me van a matar No religiosa Hablo de esoterismo Y hablo de espiritualidad Bueno Muchas miradas De diferentes Religiones Pero también De diferentes doctrinas Espirituales Hablan de lo mismo De que en el otro plano Al morir Todavía se conserva La conciencia Y la personalidad Por lo menos Por un tiempo Entonces Siguiendo esa Teoría Uno puede creer Que efectivamente Son personas Que murieron Relativamente Hace poco tiempo Y que sus Espíritus Todavía conservan La personalidad La identidad Y algunos rasgos De la conciencia Por lo tanto Están Viviendo situaciones Que son Cotidianas Para cualquiera De nosotros Hubiera un colectivo Pero que para ellos Dejaron de ser Cotidianas Porque están muertos A ver si se entiende El concepto Yo no me morí Por lo tanto No sé cómo es Pero si me guío Por todos los testimonios De las personas Que estuvieron Clínicamente muertas Algunos minutos O incluso Un tiempo más largo Es una sensación De paz Es una sensación De seguir consciente Pero sin dolor Entonces digo Estos espíritus Estas entidades Fueron personas Que murieron Y que ya no están En este plano Y que probablemente Extrañen este plano Y entonces Recurren A hacerse visibles De manera Errática Esporádica Y por flashes Porque vuelven A tener acciones De los seres humanos Mortales Cementerio de Chacarita Tengo más para contarte Te las voy a contar Después de esta tanda Tengo dos más Para contarte Y me las contaron Gente que labura Alrededor del cementerio De Chacarita Solo para romper el hielo Y te invito a vos A contarme tus historias De apariciones erráticas En el cementerio Ejemplo Vas a la tumba De tu ser querido A dejar una flor Y aparece una persona Que te da una palabra Que te está marcando De cerca Que está merodeando ahí Volvés a mirar Y no está más Ese tipo De presencias erráticas Ni hablar Los choferes De colectivos De taxis De remises Que tienen también Historias de pasajeros Fantasmas Quiero que me cuenten Todo eso En un audio De whatsapp 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Están de y yo te cuento Un par más No te vayas Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Roussi En la Pop 101 5 No Si escuchás Ruidos en la casa De al lado Y no hay una casa Al lado Tranquilo Estás protegido Escuchás Escuchás La noche paranormal Hasta la medianoche Hasta la medianoche En la pop 101 5 8 con 43 Cortita Te digo dos ¿Viste el bar Rodney Que está justo Frente al cementerio Chacarita Creo que Diego Frenkel Me parece que está Fijate si está cargada La canción Mauro Porque creo que En la época de Matomil La escuché acá El bar de la calle Rodney Se llama O algo así Es que es de la portuaria La canción Portuaria Es un bar que existe Que está justo Frente al Paredón de Chacarita Sobre Jorge Newbery Bueno ¿Lo tenés? A ver Pon un cachito La canción Solamente para Ahora les cuento La historia Pero ponelo un poco A ver Escucha Escucha Tocan bandas De rock Ander A veces toca Alguna banda Consagrada Se juntan A la gente A tomar un vino Un whisky Bueno Tiene toda la banda Rockera De los bares De barrio Yo tuve la oportunidad De ir a visitarlo Antes de la pandemia 2019 Diciembre 2019 Me invitó Un amigo Que tiene una banda Ander Que lo fuera a ver ahí Apenas llegué Obviamente Por el contexto De estar frente Al cementerio Inmediatamente Empiezan a hablar De cosas paranormales Me puse a hablar Con uno de los Flacos que labura ahí Me contó En media hora La cantidad De apariciones Que hay en el bar Y te cuento Solo una Las tardes Las tardes Noches De invierno De ese invierno Donde oscurece temprano Seis y pico de la tarde Ya es de noche Imaginate la situación Para los que conocen La zona Tenés todo el paredón Del cementerio O sea No hay nada Enfrente La circulación Vehicular Que en general Los autos Que pasan por ahí Probablemente Producto del miedo Que nos da la muerte Los autos aceleran Cuando pasan por ahí Y de hecho Hubo un montón De choques Porque no respetan Los semáforos Que hay Justo frente Al paredón Del cementerio Después de las seis y media De la tarde Las tardes de invierno Donde ya es de noche Y el bar Empieza a abrir Muchos de los empleados Ven En la última mesa Del barcito La que da la ventana Justo frente Al cementerio A una anciana Con la cabeza agacha Y una joroba O sea Tiene la columna A la miseria La mujer Que está sentada En la última mesita Tomando un té Y ahí apoyado Un bastón Frente a Contra la pared ¿Cómo se dan cuenta Que aparece esta entidad? Es un poco fuerte Lo que les voy a contar Pero así me lo relataron A mí Empiezan a sentir Un olor a Pis A orina Como si la mujer Se Se habría hecho Pis encima Un olor a Orina En todo el bar Insisto Como si la mujer Se hubiese orinado Miran Y la descubren A la mujer Que está Con ropas A la pientas Como en situación De calle Insisto Con esto Orinada Imagínense La situación Pero la ven Tomando un té Y cuando la van a Cuando le van a hablar Para preguntarle Porque no la nadie La vio entrar Desaparece En un abrir Y cerrar de ojos Es una entidad No está Y se va el olor también Me lo contaron Dos personas distintas Que lo vieron En distintos momentos Con diferencia De 10 años O sea Que es una entidad Que está ahí Cíclicamente Aparece en ese bar Da tristeza La historia Pero es real Y después Hay un puesto Hay un puesto De flores En la calle Newbury A metros De este bar Justo frente al cementerio Y El puesto de flores Está Como los puestos De diario Vieron Sobre la vereda No es Un local Dentro de la manzana Sino que está Contra la manzana Y en la manzana En la fachada Hay una casa Que no sé si existe Porque esta historia Si tiene por lo menos 10 años En su momento Habría que ver Si todavía sigue existiendo Hay una casa Que vende las chapas Para las tumbas Y para las cajitas De cremación Las chapitas Que tienen El nombre De la persona que muere Se le Graba Se le graba el nombre Y tienen cruces Y bueno Símbolos consagrados También En ese local Aparece un hombre Como perdido Un hombre grande Con ropa Con smoking Con ropa de época Que pregunta El precio De las placas El vendedor Interactúa con él No es que ve Un fantasma Que lo ve flotando En el aire O que lo ve transparente Lo ve de carne y hueso Un tipo grande Pero vestido de smoking Que le empieza a preguntar ¿Y esta cuánto cuesta? ¿Y esta cuánto vale? ¿Y esta cuánto vale? En un momento Cuando el hombre Se decide Siempre pasa lo mismo Se decide Por una plaqueta Le dicta El nombre De una mujer Que ahora No me acuerdo Pero ahora Cuando les cuente La historia Van a entender Por qué es importante El nombre Le dicta El nombre De una mujer Cuando Viene el momento En que le tienen Que cobrar Para empezar A hacer el grabado Van para atrás Del mostrador Van a buscar algo Y cuando vuelven No está más El tipo Salen a la calle Porque dicen Este nos quiso estafar O alguna maniobra Distractiva Para robarnos Salen y no hay nadie Y los que conocen Saben que no te podes Escapar a ningún lado Porque para la derecha Y para la izquierda Hay calle Paredón enfrente No tenés forma De escaparte O de desaparecer Tan rápido ¿Dónde está lo paranormal? Tantas veces pasó Esta situación Que en un momento Pudieron hablar Con alguien Del cementerio Y ahora viene Lo escalofriante El nombre Que le dictaba A este tipo El nombre de mujer Que yo no me lo acuerdo Y no quiero inventar Pero era un nombre De mujer Con nombre y apellido Nombre, segundo Nombre y apellido Coincidía Con el nombre Segundo nombre Y apellido De un nicho Del sector Del fondo De Chacarita Que están arruinados Los nichos Están todos reventados No hay nada allá ahí Pero todavía está la chapa No solamente De esa mujer Sino también está la chapa De quien fue su marido En vida Estaban Estaban porque sé Que no están más Los restos ahí Estaban las dos urnas En el mismo nicho De un matrimonio Que murió En 1887 Me acuerdo De la fecha Lo paranormal La fotito O el No sé si era una foto Porque no recuerdo Si históricamente Para esa fecha Ya existía La fotografía Como la conocemos hoy Pero entiendo Que sí La fotito De los dos La de la mujer Bueno, una mujer Pero la del hombre Era el mismo tipo Que preguntaba Por el precio De la plaqueta Esto no lo estoy inventando No me lo contó Una persona Me lo contaron Un montón de veces Es como la La historia Del chico Que sale a bailar Y la campera Bueno, pero esta es Autóctona Real Y exclusiva De Chacarita Y de este local Que no sé Si sigue existiendo Por eso les digo Los cementerios Tienen estas historias Que te dejan La piel De gallina Marcos Estás en vivo ¿Cómo te va? Hola Héctor ¿Cómo va? Bien loco Gracias por esperarnos Te escuchamos Todo bien Nada, esto Yo soy de Luján Esto pasó En el año 92 Yo laburaba En un taller De telares En un barrio Que hay A más o menos A dos kilómetros De donde yo vivía ¿Viste? Laburaba De cuatro A A A doce de la noche Laburaba Con el padre De esta piba Siempre salió A doce de la noche Yo tenía que atravesar Un callejón Para llegar hasta mi casa Es más Siempre yo fui En bicicleta Caminando Dieciocho años No tenía ni Ni sangre en las tripas Y Nada Una noche Siempre que pasaba Por los callejones Estaban las Las típicas Viste Guarichas Toda esa sarta De trabajo Bueno Una vuelta encontré Una fuente Con un lechón Velas Nunca le di pelota Jamás le di pelota A eso Porque no creía en nada No creo en nada Lamentablemente No puedo creer ¿Por qué decir lamentablemente? ¿Te gustaría creer? Me gustaría creer en Dios Ah, mira Sí Sí, sí Porque el ser humano Necesita creer en algo Si no se vuelve loco ¿Viste? Sí Este Bueno Nada Una Una No sé Que día Una noche Desde que salgo Del laburo ¿Viste? Con una bolsita De la viondita Con la radio Con un par de giladas Me vengo caminando Voy llegando Al callejón Hay dos rutas ¿Viste? Entre Entre el barrio Donde yo vivía Y el barrio De esta chica Donde yo trabajaba La 192 Y la ruta 7 Voy llegando A la primera ruta Escucho el ruido De una moto ¿Viste? En dos tiempos ¿Te explicás? Sí Sí Bueno Viste Ando lejos 12 de la noche Ni bola Seguí caminando Cruzo la ruta Otra vez el ruido De esa moto Puyo más cerca Nada No me llamó la atención Nada No andaba nadie En esa época Hace Viste Había un foco De 40 En cada esquina Con suerte ¿Viste? No se veía la moto Más me metí al callejón Ese donde te digo yo Que había Que siempre hacían Esas clases De Guadichos Lo llaman Bueno Y cada vez más cerca El ruido de la moto Cada vez más cerca Llego caminando De ambos lados Campo de la oscura Todo sembrado Porque ellos cosechan Su comida Viste Con ilustrina Con todas plantas Todo alambrado Que se yo Bueno El ruido de la moto Cabe más cerca Cabe más cerca Hasta que me llama La atención ¿Quién es el salame Este que está Andando Viste Por acá Cada vez más cerca Cada vez más cerca Hasta que la escucho Pasar de costado En el campo Y como que vuelve Viste Para esto pasó Un montón de tiempo Un montón de tiempo Para mí Hasta que Que viste Yo digo ¿Qué onda? ¿Dónde está esa moto? Claro, claro La moto Nada, no O sea Sentía el ruido Viste Del particular Un dos tiempo Yo digo ¿Quién anda en el campo? Pero Viste Era casi imposible Porque no Porque Porque no se puede No había luz No, no Ahí ya te digo Había un foquito de 40 Yo escuchaba El ruido de la moto Pero no veía la luz Cada vez más cerca Cada vez más cerca Hasta que Siento que pasa Por adelante mío Yo voy caminando ¿No es cierto? Onda que pasa Y adelante mío Pero me cruza ¿No es cierto? Entre campo y campo Imposible Porque Ya te digo Tenés Alambrado Plantas Los campos De los oscuros Todos sembrados Esto Habrá sido Más o menos Como a A 400 metros De la ruta De la primera Ruta Yo miraba Por la ruta No había nada Hasta que siento Que me pasa Por atrás De vuelta Y siento el vientito Me doy vuelta No había nada Imagínate El susto que tenía Cuando me doy vuelta Para seguir Para mi casa Adelante mío A dos metros Un metro y medio Estaba parado Un tipo Una imagen De una persona Bueno Imagen ¿Viste? Pero A ver si Si te invitás ¿Viste los pilotos Que usaban Nuestros abuelos? Sí Eso es para La lluvia Sí, sí Bueno La noche Estaba un poquito Clara No se veía Mucho Pero se veía Algo ¿Viste? Bueno Ese tipo Esa cosa Estaba a dos metros Míos ¿No es cierto? Capucha Manga Y tipo Bueno Tipo sobre todo Tipo ese piloto No tenía mano No tenía pie No tenía cara Del susto que me pegué Me río Hoy me río Se me cayó La bolsa Se me aflojó el cuerpo Y sentía Río de motos Pasar al lado ¿Viste? Sí Yo no me podía mover Del susto que me pegué En un segundo Pensé No puedo ser tan Cargón Pero en media vuelta Y corriendo Para el lado De donde yo venía trabajando ¿Me explico? Sí Para donde estaba El taller Salí corriendo Creo que un Ferrari Que me alcanzaba Me doy vuelta Y la cosa Esa me venía siguiendo Me venía siguiendo Me venía siguiendo Y yo sentía Ruidos de moto Maldito Ves tiempo Pasaba al lado mío Y las motos Nunca Pero ruidos Ya como que pasaban Varias Y esa cosa Me seguía Pero como en el aire O sea No tenía pie No tenía mano Nada Claro Me estaba alcanzando Me estaba alcanzando En un segundo Pienso No puedo ser tan Cagón Frené Y quise Pararlo De una trompada Porque Ya era Tanto el susto Que no sabía qué hacer En ese momento Desapareció Ruido de moto Desapareció Esa cosa Desapareció Todo Qué locura Dios mío Y la viviste Y la viviste Y la viviste En primera persona Gracias Por contarla La viví yo No me la contó nadie No sé si existió Pero que yo lo vi Lo vi Bueno Vos lo viviste Marcos Un abrazo Gracias loco Otro Gracias Gracias querido Hola Víctor Soy Beatriz Te cuento Que cuando Yo tenía 15 años Me pasó Que un día Estaba en la casa De mi hermana Y ella me mandó A comprar a un almacén Que estaba al lado Cuando estaba saliendo Del edificio Me cruzo con un muchacho Que vivía en el cuarto piso Me saludó Me preguntó Cómo andaba yo Cruzamos un par de palabras Y él tenía un libro En la mano Nos despedimos Y entró al edificio A la semana Le cuento a mi hermana Que me crucé a este chico Y mi hermana me dice Que hacía cuatro meses Había fallecido Saludos para todos Siempre los escucho Hola Héctor Hola Mona ¿Cómo están? Buenas noches Para Normales Soy Agustina de Salta Les cuento mi historia Se sitúa en un departamento Con un balcón Muy amplio Con vista a todos Los cerros de Salta Hermoso lugar El aire libre El departamento Hermoso Pero inseguro Porque una bebé Que recién estaba Aprendiendo a caminar Y hablar Se quería ir Todo el tiempo Para el balcón Dejamos a mi sobrina Sola con la chica Que limpiaba el departamento Ella no tuvo La mejor idea Que dejar Todos los ventanales Abiertos para limpiar En un momento Sin ver a la nena Sin supervisión La nena desaparece Como una pequeña Desaparece en cuestión De minutos Cayó a través De esos ventanales Cayó tres pisos La desesperación Mirando para abajo En el balcón Llorando Todos preocupados Cuando en un momento Va a buscarla A lo del vecino Y dice La llevamos a la clínica ¿Dónde está? El doctor la examina Le hace un control Completo Afortunadamente La niña se había caído Pero estaba Perfectamente sana No tenía ningún raspón Cuando le preguntaron Qué pasó Ella contó Yo salí por la ventana Pero la abuela Ángela Me agarró Y ella Me puso En el piso Obviamente Ángela Su bisabuela Había fallecido Unos días antes De lo sucedido Por eso creemos Que es su angelito Y le salvó la vida Buenas noches Un abrazo Gracias por estar con nosotros Nueve de la noche ya Ay Dios Voló la primera hora Sergio Estás en vivo ¿Cómo te va? Hola Víctor ¿Cómo estás? Todo bien Bien loco ¿Vos te quedaste encerrado En Chacarita? Me quedé en Chacarita Ay madre mía Una cosa increíble Escuchame Dame un minuto Y ahora me contás la historia ¿Sí? Te quedás con nosotros Ya venimos No te vayas por favor Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En La Pop 101.5 Yo no sé si A vos te cae la ficha A Mona De paso saludo a todos A Mauro Campañolo Que está en la puesta Al aire de La Pop A Iván Cano A Maca A Ruiz A todos los que hacemos El programa A Rodrigo Blanco A Persia A Pedrón A Fábregas Yo no sé si a ustedes Les cae la ficha De que este programa Es muy escuchado Muy escuchado Hablamos del bar De la calle Rodney Y ya llegó una foto Está explotado de gente Ahora Actual Se ve que hay un Encuentro motoquero No sé porque veo Varias motos en la puerta Ahora les comparto La foto en mi Instagram En una historia En arroba Héctor Locutor OK De una gente nuestro Sí, se ve que se ve Se ve que es alguien Que pasó justo por ahí Ahora Y como les pedimos La foto Se coparon rápidamente Y la mandaron Lo subo como historia En mi Instagram Héctor Locutor OK Héctor Locutor OK El bar Ahí va Se los muestro Para que los que no lo conocen Sobre todo la gente Que nos escucha En el interior O en otros países Pueda ver De qué estábamos hablando Estaba Sergio Lo que no sé Si Sergio sigue Encerrado en el cementerio Sergio ¿Estás ahí? No, no Salí Salí Con los pelos Pelos de punta De punta Pero Pero pueden salir Bueno, contanos la historia A ver qué pasó Hace un par de años atrás Mi papá estaba En la parte En la parte En tierra En Armendia Y yo siempre Cuando tenía Un tiempito Extra O sea, no No Yo iba a ver Los días Domingo Pero si pasaba cerca Siempre le compraba Unas flores Y se lo llevo A la tumba Y un día Voy a Hacer una entrega Por Olleros y Corrientes Y yo bueno Le compro unas flores Y voy Le compro unas flores Me meto Bueno Entro por la Avenida Corrientes Y él estaba En el fondo Entonces Pasando el crematorio Entonces bueno Ahí hay que caminar Bastante Bueno Voy Llego Estoy con él No sé Si locura O qué Yo siempre Me ponía a hablar Con él Y bueno Me pasó el tiempo Lo agarré Y pegué la vuelta Me voy Para Avenida Corrientes De vuelta Para la salida Y está cerrada Y está cerrada La puta madre No te lo puedo creer Más o menos Como que conozco El cementerio Yo Me voy a la salida De Jorge Me voy caminando Me voy caminando Por la calle principal A la que sale A la A la A la A la A la iglesia Y me Me empiezo a caminar Para ir Para la salida Y veo En una De las tumbas De tierra Una Una mujer Arrodillada En la En la En una tumba Pero llorando Mal 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 Yo digo Bueno Es capaz que Está llorando También Que se quedó Encerrada Encerrada Conmigo Llego hasta La Entrada Hasta El portón De Jorge Y también Está cerrada Digo No te lo puedo creer Digo Bueno Llamo a la policía Digo Pero que Voy a hacer Llamo a la policía Le voy a decir Me quedé encerrado En el cementerio Venga Venga A sacar Y Bueno Hago el mismo Recorrido Y bueno Me voy para Avenida Corrientes Otra vez Me vuelvo hasta La capilla Me hago el mismo Recorrido Y ya La mujer En la tumba En esa tumba Ya no estaba Digo Me pareció Raro Porque no era Que Si era una persona Que estaba Llorando Un ser querido No estaba Preparada Para irse Ya Bueno Me voy hasta La capilla Entro Por la entrada Por la avenida Principal La que sale A la salida Y No sé Por qué Giro Giro la cabeza En él Durante El trayecto De esa avenida Que están las bóvedas Giro la cabeza Y veo Una persona Parada Entre las bóvedas Pero una persona Como blanca Y me quedo Mirándola Ya ahí Se me puso La piel De gallina Y Entre mí Me pensé Algo Algo gracioso Como para salir Salir De ese estado Mío Ya me empecé A poner nervioso Porque no había Nadie en el cementerio Ni un guarda De seguridad Ni nada Digo Bueno A esta mujer No la dejan No la dejan dormir Tranquila Y la sacaron La sacaron Afuera Yo creo Que las dos personas Eran Algún Algún Espíritu Yo creo La de la tumba Que estaba llorando Su propia Su propia Ida Su propia muerte Y la De las bóvedas De haber sido Alguna Ahí Bueno Le voy A la entrada Principal Digo Bueno Me voy Para la parte De administración Y a ver Que hay gente En la entrada De administración Y ahí encontré La salida Que estaba La salida De La salida De 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 los autos La salida De automóvil Pero en ese trayecto Habrá sido 45 minutos Caminando por ahí Pero no había nadie Y vi Esas Esas dos Personas Espectros No sé Cómo llamarlos Pero La verdad Que La que más Me llamó La atención Era la mujer A la que había Arrodillada Llorando En la tumba Porque lloraba Desconsoladamente Y fue Hasta que yo llegué A los Jorge Nubri Habrán sido Cinco minutos Volví a pasar por ahí Y la mujer No estaba más Y dije No No estaba preparada No estaba preparada Tampoco tenía Unas bolsas Al lado Como que Fue a llorar Al Un ser querido Fuerte Loco Otro Otro espectro Fuiste testigo Vos también Sergio Te mandamos un abrazo Un abrazo Buenas noches Buenas noches Gracias Diecisiete años El sueño fue el siguiente Yo me encontraba En el patio De mi casa Sentí la necesidad De ir a una determinada Parte del jardín Me quedo parada Y miro al cielo Desde allí Bajó un ángel Que se posó A mi izquierda No hablaba Solo me miraba Pero eso era suficiente Para entender Lo que venía a hacer Venía a buscarme Yo le dije Que no quería irme Y empecé a llorar El ángel Seguía firme En su postura No se iría De allí Sin mí Tristemente Accedí Pero le imploré Que me dejara Despedir de mi madre Y su respuesta Fue negativa Miré por última vez A mi madre Que estaba a unos metros De mí Regando las plantas El ángel Me tomó De la mano Y empezamos A elevarnos Atravesamos nubes Muchas nubes Y de pronto Una gran luz Me cegó Era blanca Y muy brillante Sentí muchísima paz No pude ver Más allá De esa luz Porque desperté Bruscamente Sin aire Recuerdo que me senté En la cama De golpe Y tomé una gran Bocanada de aire Creo Que por unos minutos Pasé al otro lado Pero me dieron Una oportunidad Buenas noches Buenas noches Amigos paranormales Si me tuvieron Si me tuvieron miedo El tiempo de mi tío Esa luz Los animales Uno entre todos Entre todos los audios De whatsapp Que lleguen contando Historias paranormales Al 1127841073 Y otro entre todas Las historias Que lleguen escritas También al whatsapp Paranormal 1127841073 Alfredo Estás en vivo ¿Cómo te va? Buenas noches ¿Qué tal Héctor? Buenas noches Bienvenido Bien loco Te escuchamos Bueno Héctor Historia A ver En ese momento Yo trabajaba En Chacarita Cerca de cementerio Yo soy de zona sur Así que Venía escuchando Esto fue hace 5 años Un poco más Venía escuchando La Tornación Paranormal Ese día Había muchas historias Muy buenas Así que Nada Llegué a casa Tipo 11 Comí Y me fui con la Con la radio De la cama Entonces Mi señora Me pregunta Que estaba escuchando Le comenté Acerca del programa Y nos fuimos A escuchar La radio Los pies de la cama En la oscuridad Porque teníamos Un bebé chiquito Bueno Tenemos que dejar De grande Pero Para no molestarlo Nos fuimos Los pies de la cama Y Mientras Estaba relatando La historia Principal Estábamos Reganchados De repente Empezamos a escuchar Que alguien Hablaba Tipo árabe Y nos miramos Y no sabíamos De dónde De dónde venía O sea Y alembramos Con el flash Y era mi nene Que estaba Arrodillado En el medio De la cama Mirándonos Hablándonos En un idioma En un idioma Que no No conocíamos Y nada O sea No sabíamos Cómo hacer Para Para Calmarlo Y Y nada O sea Apagamos la radio Y Nunca más Escuchó la radio En casa Oíme Oíme No entendían Lo que decía Pero él Estaba como Tratando de Entablar Un diálogo Con ustedes Exactamente Si nos miraba Y nos hablaba Pero nosotros No entendíamos Oíme Y ¿Cómo se terminó El evento? ¿Cómo terminó? ¿De golpe? ¿Terminó? Apagamos todo Mi señora Le abrazó Él Sigue Dormiendo Nunca se despertó Después le preguntábamos Si él se acordaba Él no se acuerda De nada Pero Cuestión que Desde ese día No En casa No No se escuchó Más la radio Dios mío Bueno Igual si te llaman Dibope Tienes que decir Que sí Que de lunes A viernes De 20 a 24 Nos escuchás Por supuesto Sí Te pido por favor Oíme ¿Y hoy tu hijo ¿Qué edad tiene? Hoy tiene 10 años 10 años Más o menos 5 años Sí Y no se acuerda De nada Él ahora Él no se acuerda De nada No No Él inclusive Bueno Nada Él sí vio cosas También Vistas Son Acá Si no Si él no hace Currente acá De vez en cuando Vemos cosas En casa Bueno Tranqui Igual Te mando un abrazo Gracias Alfredo Gracias Héctor Abrazo Chau loco Héctor Mona Soy Belén Y los escucho desde General Roca Río Negro Les cuento que una noche estaba acostada en mi pieza Y escuché que en el living se movía una silla Se escuchaba el teclado de la computadora Me levanté Prendí la luz Y no había nadie Pero En la compu que estaba encendida En un word abierto Estaba escrita repetidamente la palabra Muerte Muerte Esta historia es real Buenas noches Héctor Les escribo porque me da vergüenza hablar Mi historia es la siguiente Me pasaron tantas cosas en 2020 Pero bueno Primero en enero se suicidó mi tía Segundo mi pareja En ese momento de cuatro años y medio de convivencia Me deja de un día para el otro Que él no se merecía una mujer como yo Que estaba deprimido Y necesitaba estar solo Bueno Que se volvía a la casa de los padres Con el corazón roto Posta Era un mar de lágrimas A los días Falleció mi abuela Mi nona Ese día estaba buscando su ropa para el velorio Se cae del ropero de mi abuela una billetera Y se cae una estampa del señor la muerte Me dio miedo esa estampa Lo tenía mi abuelo en su mesa del mundo Pero después lo tomé como una señal A los dos días investigué sobre él su historia El santo me eligió a mí para ser su devota Me asequé por face a un maestro Que me explicó cómo cultuarlo Lo empecé a hacer Y obviamente siempre le pedía ayuda en mi vida Y por supuesto le pedía protección Ya que unas semanas después que mi nona falleció Me robaron violentamente Estaba quebrada Y sentí su ayuda que no te lo puedo imaginar Le pedí que me abra los caminos Y que me ayude a cumplir un sueño Pero eso prefiero guardarlo para mí Mi san la muerte me ayudó en mi vida en general Y se me empezó a aparecer una noche de invierno En el vidrio de la ventanilla del bondi Se me apareció una calavera No lo podía creer Y sí, él ahí está Él me cuida Y me sacó de mi vida todas las personas falsas Me demostró por sueño Quién era esa persona que me hizo mal ¿Y saben quién era? Mi ex suegra Por suerte ahora estoy mucho mejor gracias a él Esta historia, por supuesto, es real Y no hay que pensar que es un santo de cosas malas Es todo lo contrario Gracias por escucharme Mariela de Berazategui Che, vamos a ir a la tanda y a la vuelta Tenemos muchos mensajes de WhatsApp en el 11 27 84 1073 Pero antes quiero hacer un adelanto de la historia Hoy es jueves Y todos los martes y jueves ponemos historias retro Porque las estrenos son lunes, miércoles y viernes Ya lo saben Pero la historia retro de hoy no es cualquiera Es una que han pedido mucho Y es una historia que cada vez que sale al aire Hay repercusiones paranormales Del otro lado del parlante O sea, de ese lado del auricular De ese lado del parlante donde estás vos La historia es la vieja de los perros Es un clásico De la primera época de la noche paranormal Hay mucha gente que la recuerda y otros que no Yo les propongo subir el volumen Porque este es un adelanto Esta es la historia real de La vieja de los perros Antes de empezar La historia dentro de la historia Junio de 1985 En Canal 9 Rompía todos los ratings El pulpo negro La creación de Narciso Iván y Esmenta Bien, bien, bien Lamento mi error Por lo visto ninguno de ustedes Ha manchado jamás Sus manos con sangre, ¿no? Son todos unos honorables ciudadanos Lamento mi error Una tarde fría del invierno del 85 A la salida del viejo Canal 9 Un hombre de 35 años Esperaba a Luis Murillo El autor de los libretos de Iván y Esmenta Era el creador de los ciclos de terror televisivos Más famosos de los 80 Finalmente el libretista salió Y se encontró con Raúl El protagonista de nuestra historia Raúl lo increpó y le dijo Necesito que lea esto Necesito que lea mi historia Esta historia es verídica Me acaba de pasar Es la historia de la vieja de los perros Necesito que Iván y Esmenta la lea Y la lleve a la pantalla Por favor, te lo pido El guionista tomó la carta Escrita de puño y letra Pero nunca la leyó Quedó perdida en uno de los viejos buzones Del Canal 9 de la calle Geli Pero alguien la guardó Alguien guardó esa historia Y nos la hizo llegar Para que te la contemos a vos Esta es la historia real de La vieja de los perros Diciembre 1984 Perizo El calor sumado a los cortes programados De energía eléctrica Obligaban a todos a estar despiertos Hasta tarde en la calle Todos conocían a La vieja de los perros Pero nadie sabía su nombre Era croata Vivía en una deteriorada casa De la calle 14 A cuadras del parque funerario La casa se venía abajo Y la mujer no tenía familia Siempre estaba vestida de linchera Sucia Era una acumuladora En el jardín de su casa Algunos atados Y otros sueltos Al menos 15 perros Ladraban día y noche Ya había tenido varias denuncias Por ruidos molestos Parecía que los perros Tenían el mismo carácter Que la dueña De hecho No hablaba con nadie Algunos decían Que era enferma mental Y lo más extraño No tenía familia Un día la anciana De entre 70 y 80 años Se cayó Y se rompió la columna Los gritos de dolor Despertaron a todo el barrio Para Solo un adelanto Ah no Pero lo cortas Es lo mejor Van que en un segundo Siempre lo mismo Altonieri Viste Van que en un segundo Porque Lagarto Que adelanto Lagarto No adelanto No Perrito Agarra caravana Agarra caravana Mirá como sabe Perrito Agarra caravana Agarra caravana Van que en un rato La historia completa Hoy es jueves Historia retro La vieja de los perros Historia espectacular Pueden comentar Pueden dejar sus mensajes En Twitter usamos Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio En Instagram Seguime ahora Arroba Héctor Locutor OK Si todavía no me seguís ¿Qué estás esperando? Arroba Héctor Locutor OK Seguime en Instagram Arroba soy la mona OK Arroba soy la mona OK Ahí te pueden seguir En Instagram también ¿No? Sí, claro que sí Perfecto Arroba soy la mona OK Estamos en vivo Nos quedamos con vos Para hablar con nosotros Llama 4-535-4204 El directo de la Pop 0-11 4-5-3-5-4-2-0-4 Podés mandar la palabra Vivo al WhatsApp Paranormal 11-27-84 1-0-7-3 11-27-84 1-0-7-3 Algo más Este programa Y todos los programas De la noche paranormal Yo los subo a mi canal de YouTube Héctor Locutor Suscribite gratis a mi canal de YouTube A Héctor Locutor Para ahora que se viene el fin de semana Hacer maratón de la noche paranormal Y de las historias centrales Héctor Locutor Ya venimos Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Hola Héctor ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches Mi nombre es Pablo Soy de zona norte La historia que tengo para contarte Es de mi hijo Mi hijo tenía en ese momento Tres años Dormía con nosotros En la misma habitación Yo tenía un espejo Que lo había heredado De mi abuela Al cual no sabía Donde colocarlo Así que lo puse Arriba de un mueble Él no sabía Era chico No sabía que estaba ahí arriba Un día nos despertó a la noche Diciendo que arriba Del ropero Donde estaba ese espejo Había fuego Había fuego Había fuego Voló el espejo El espejo Lo tiramos a la basura Pero nunca supimos bien Que era lo que pasó Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Bueno Buenas noches Soy Carlos de Quilmes San Francisco Solano Tengo para contarle Que una vez Hace cosas de 8 años 9 años más o menos En Corzuela Chaco Yo soy caminero Y estaba manejando Un caña Con chasis acoplado Venía cargado con carbón Y estaba esperando Para que al otro día Me entreguen los papeles Para poder emprender el viaje Cuando Tenía que esperar Hasta el otro día Para que me entreguen los papeles Y bueno Me acosté a dormir Eran las 12 y 10 de la noche Las 12 y 10 de la noche Había un caminero Que estaba al lado mío Pero él estaba Él estaba ya dormido Y entonces agarré Y de repente Yo estaba acostado Y estaba ahí con el teléfono Y de repente El camión se empieza a mover El chasis El acoplado Como si estuviera vacío Y había Y era como si estuvieran 20 negros ahí Moviéndome el camión Pero jodiendo Entonces yo agarré Me levanté Les digo primero Che, déjense de joder Le decía Yo pensaba que eran cargadores ¿Por qué me conocen? Y bueno Tenemos mucha confianza Y bueno Seguía Pero yo miré por el espejo Acostado Miré por los espejos No había nadie Pero el camión se seguía moviendo Agarré, me bajé Pego la vuelta Desde el lado del volante Hacia atrás del camión Doy la vuelta Doy la vuelta entera del camión Y el camión se seguía moviendo Me agarró un poquito de julepe Pero no, no tanto No, pero Agarré y le digo a mi compañero Al muchacho que estaba al lado Que vea lo que estaba pasando Se levantó El camión se movía Pero se amacaba Se amacaba Y entonces dice La puta madre Yo me voy adentro Y agarré Se cerró adentro Y me dejó a mi solo Bueno, entonces agarré Y me relajé Y dije Bueno Cualquier espíritu que sea Yo no te molesto Déjame dormir por favor Y que descanses en paz Y agarré Acosté al ratito Se quedó todo quieto Y al otro día Les conté a los otros Y este muchacho Estaba de por festivo Y bueno Contamos Y bueno Era un asombro para todo Bueno Esta es mi historia Que me pasó a mí Hace cosas de nueve años Gracias La radio está muy buena Y la voy a escuchar Todas las veces Que anden por estos lados Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Mi nombre es María Y bueno Quería contarles Algo que nos sucedió En diciembre de 1995 El 31 de diciembre Para ser más puntual Mi mamá había estado Con un cáncer Durante el último año Y el 31 de diciembre Falleció A las 10 de la noche Pero una hora antes De fallecer Hablaba Y en un momento dado Nos dice Se murió el dentista Se murió el dentista Y le preguntábamos ¿Qué dentista? ¿Qué dentista? Ella tenía unas gotitas Ya le dábamos gotitas De morfina Estaba con los cuidados Paliativos en mi casa Y bueno De repente Dice No, el dentista se salvó El dentista se salvó No se murió Y bueno Estábamos con mi familia Acompañándola A ella en sus últimos momentos Y bueno Todo lo que vino después Muy doloroso Muerte de ella El 31 de diciembre A los pocos días Nos encontramos Con una vecina Que había enterado recién Que ella había fallecido Porque como Fue una fecha tan especial Y bueno Y nos dijo Ese mismo día El 31 de diciembre A las 9 de la noche Mi hermano Justamente es dentista Tuvo un infarto Pero se salvó Tuvo un paro cardíaco Y la verdad es que No nos animábamos A contarle Lo que había sucedido Si le pregunté A esta persona Si mi mamá Lo conocí Me dijo que sí Que era el dentista De ella Que había ido En algunas oportunidades Así que Que bueno Esto es algo No sé si paranormal Pero fue Algo que Que nos impactó Muchísimo Tanto a mí Que estaba ahí presente Como a mis primas Y a mis tías Buenas noches Héctor Rusi En la POP 101.5 Hola Héctor Soy Claudia de Bosques Te voy a contar Una historia Que me la contó Mi tía Mi prima Esto le pasó A ellas en misión La casa de mi tía Tiene dos pisos Tiene las ventanas Con rejas La puerta de adelante Da un pasillito Que está enrejado también Te cuento todo esto Para situarte Ellos llegan De comprar Con mis sobrinos Uno de mis sobrinitos Tendría unos 4 o 5 años Y el otro Mi otro sobrinito Era un bebé Lo traen en el bebécil Ese que va en el auto Lo apoyan En la mesita ratona En el living Y ponen la pava Para tomar unos mates A unos metros De donde estaba él De donde estaban ellos Charlando Empiezan a A buscarlo Porque lo escuchaban llorar Y no lo encontraban O sea Mi prima Entró a la casa Dejó al bebé En la mesita ratona En el living Y estaban a un metro Más o menos de distancia Y el bebé Empezó a llorar Arriba Subieron corriendo Y estaba el bebé Sí Solo Primo llorando Y no entendieron Qué pasó O sea Nadie lo pudo haber alzado Nadie lo pudo haber agarrado Nadie lo pudo haber llevado Hasta arriba No hay manera De entrar por las ventanas Ni por las puertas Y mi sobrino Hasta los Prácticamente Siete o ocho años No pudo hablar Mi tía y mi prima Dicen que es del susto Del recuerdo De lo que se lo llevó Que él quedó O sea Mudo Él no tenía ningún problema físico Los doctores le decían Que no tenía ningún problema físico Pero él no pudo hablar Después de mucho tratamiento De muchos médicos De muchos Nadie sabe qué pasó Ellas están seguras Que es por lo que él vio Un beso 11 27 84 1073 Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Kevin De Pilar Bueno Lo que me pasó paranormal Hace poco Porque me pasaron muchas cosas de chico Fue que Iba en el auto Iba en el auto A buscar a mi suegro Escuchando la radio La noche paranormal Justo fue la noche En que vos Estaba pasando el audio De un bebé llorando En un cementerio Y este Justo pasó por enfrente De una iglesia Y se me apaga el audio Del auto Se me apaga el audio Del auto Apago Prendo el estéreo Y no funcionaba Busco a mi suegro A donde lo tenía que buscar Apago el auto Lo prendo No funcionaba el estéreo Al día siguiente Hoy prendo el auto Funciona el estéreo Y empezó a funcionar bien Y hasta el día de hoy No falla Bueno es lo que me pasó a mí Hace poco Paranormal Me encanta tu programa Siempre lo escuchamos en familia Con mi hija y mi esposa Y nos encanta el programa Un beso Y suerte Para Martín Fierro Hasta la medianoche Escuchas a Héctor Rusi En la noche paranormal Hola Héctor ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo andan? Todo esto es rápido Hace unos meses Salió con mi señor Yo tengo un bebé En los años ocho meses Había salido con mi señora A la noche Fui a mi hija mayor Con mi bebé Le mando un mensaje Pidiéndome ¿Dónde había dejado El chupete de bebé? Dijimos que no lo habíamos visto Que esto Y aquello El otro Mi hija lo buscó Todo No lo encontró Nosotros llegamos Con mi señora Lo hago rápido Llegamos con mi señora A las 3 de la mañana A mi casa Lo pusimos a buscar El chupete Nada, nada, nada Pasó mi bebé Pasó una noche mal Sin su chupete Cuando al otro día Mi señora a la mañana Sale a comprar Nada Sale mi hijo A comprar otras cosas Nada Yo salgo a lavar el auto Y la puerta de mi casa En la puerta de mi casa Cuando ya había pasado Mi señora Mi hijo Todo Estaba chupete Mi bebé Quería reventar En mi casa siempre Pasan cosas Y ya he hablado con vos Le mando un abrazo Grande Y la radio Cada vez está mejor Una más ¿Cómo andan? Bueno Esta historia Se dio En el banco central De la República Argentina Nosotros hacíamos seguridad Ahí Estábamos en los controles De acceso Y en un año Una vez Bueno Siempre se contaron De espíritus De cuestiones raras Las que ocurren Ahí adentro Visiones de mujeres Vestimenta antigua Ruidos Radios que se encienden Solas en oficinas Y esto es lo que pasó Le pasó a un compañero Yo estaba en el control de acceso Y mi compañero Le tocaba hacer la custodia De un edificio Que es el edificio Son siete edificios adentro El edificio Perón Es un edificio Unos pasillos angostos Y enseguida hay oficinas Él estaba controlando Las fajas de seguridad De oficinas Que no tenían llave Entonces se ponían faja Y de golpe siente Que lo llaman Se llamaba Facundo Escucha Facu Y se piensa Cree que era la radio Que lo modelaba Contesta, ¿no es cierto? Y bueno Dice No, no te llamamos Bueno Sigue controlando Con una linterna en la boca Porque no había luz Entonces se tenía La linterna en la boca Iluminando la planilla Donde anotaba El número de precinto De faja, ¿no es cierto? El piso que estaba Y de golpe siente Una presencia atrás Se da vuelta Y ilumina a una persona Una mujer Con vestidos antiguos Que le dice Facundo Y lo quiere tocar Y él salió corriendo Bajó las escaleras corriendo Y llegó hasta el puesto Donde estábamos nosotros Que lo vi Yo, esto me lo contó él Lo veo a él Transpirando Pálido Y la linterna En los dientes La había aplastado Toda una linterna De aluminio chiquitita De esa de mano La había roto con los dientes La había aplastado Desde la impresión que tuvo Asimismo Ahí al momento Me dijo Acompáñame al vestuario Lo acompañamos al vestuario Nosotros entre medio risa Y incredulidad Estaba pálido Se cambió Y no volvió nunca más A ese lugar Así que evidentemente Fue cierto Y que después Hablando con la gente De limpieza Nos contaban que sí Que de verdad Describieron a la mujer Como la describió él Una mujer Grande Con Quimienta antigua De época Blanco Largo Medio Grisáceo Y que también A ellos Les apagaba la luz Les apagaba Las máquinas De aspirar Y todas esas cosas Bueno Y así como es Hay muchas historias En el Banco Central Que nos han contado Un abrazo enorme Hashtag De 20 a 24 Pop Radio Hola Héctor ¿Qué tal? Buenas noches Te voy a contar Mi historia paranormal Mi nombre es Sky King Te cuento Yo tenía Cinco años Mi abuelo me contó Una historia Que estuvo en Tucumán Cuando convivía En Tucumán Él Tenía a mis dos tías Allá A sus dos hijas Una casa de dos pisos Y arriba había un playón Estaba cerrado Pero en la mitad Era hacia Del libro Con columnas Cinco a la mañana Fue un día viernes Y se le aparece El hombre lobo Las chicas gritaban Y mi abuelo subió corriendo A ver qué pasaba En ese momento Baja mi abuelo rápidamente Y va a buscar Una 45 Que tenía Un bistolón grande Tenía Cinco balas Y tenía dos Que eran balas de oro Para poder matar Al hombre lobo Que era real Estaban cagotas a la pata Y mis tías gritaban Y subió Gracias a Dios Hermano No sabés Dos tíos Se lo tuvo que darle Descarregó La 45 Lo pudo matar Porque era una bestia enorme Me contaron que era enorme Grandote Todo peludo Enorme Musculoso Real alto Peor que un poste de luz Fue horrorísimo La verdad Es una historia rara Rara Que me contó Y yo estoy sorprendido Que tenga buenas noches Héctor Hasta luego Dejame tu historia En el audio de Whatsapp 11 27 84 1073 Hola Héctor Mi nombre es Misaed Mirá te cuento mi historia Pasó hace más o menos 7 o 8 años Yo trabajaba en una remisera En William Morris Me pasó que era nuevo En esa remisera Tocó un viaje A una familia Que vivía cerca Que iban para el INTA Que es el Instituto de Tecnología De los Pecuarios No sé si conoces La cuestión Nadie quería hacer ese viaje Ninguno de los choferes Y bueno Yo como era nuevo No sabía Lo llevé Resulta que era una familia Era un bandista Y una mujer Con tres chicos ¿Qué pasó? Llego a la familia Me hacen entrar a un campo Que se linda Me hacen llevarlos hasta ahí Hasta que iban ellos Con dos bidones de agua Viste esos Dos bidones de agua Bueno Baja la señora Con un chico Que era el más grande De hecho Baja en el medio del campo Una calle cortada Llego que espera ahí Baja el chico con la señora Baja los dos bidones de agua Y el nene Se mete por adentro del campo A caminar con dos bidones de agua Seguido a eso Yo me asusté Porque los chicos Estaban conmigo Los dos nenes Me quedaron Empezaron a gritar Que venía corriendo Que lo vieron Que lo vieron Arranco Cuando arranco con el auto A dar la vuelta Para irme Aparece una nena Había una nena En medio del monte No se le veían los pies Con los dos sifones de agua Uno en cada mano La nena se movía De un lado a otro Como si fuese una serpiente Increíble Fue la única vez Que tuve Algo raro que vi Fue lo que más miedo Me dio mi vida Y fue la última vez Que trabajé en la remisora Porque Seguía eso Dejé a la familia Me dijeron Que me tranquilice Que me tranquilice Que era una nena Que murió de sed Y que ellos Le llevaban agua Simplemente eso Nada Yo llegué a la remisera Y ya no No trabajé más Fue a buscar a mi papá Porque yo quedado Y gracias Muy buena la radio Hashtag de 2024 Pop radio Hola Héctor Buenas noches María de Quilmes Quería contarles Ahora que están hablando De los animales Por el 2004 Cuando falleció mi mamá Una cochería La estábamos sepultando Que ya la sacaban Para ir al crematorio Que se hacía Camiones Peleta En la puerta De la cochería Donde nosotros Miramos a mi mamá Cuando estábamos Todos saliendo Para subir al auto Y llevaban el péretro Había un perro Hermoso Como rintintín Una cruz Adovejero No sé si era Ovejero puro o no Y estuvo ahí En la puerta Olfateando Esperándonos Salimos Fuimos al auto Y el perro nos miró Nunca me olvido de eso Le toqué la cabecita Como diciendo Anda, anda A tu casa No sé de quién era Ese perro Pero para mí Fue un signo Una significación Como que nos acompañó Como que ellos Son seres de luz También Y son seres Muy espirituales Y quizás Ahí también En ese Digamos Por decir No un espíritu Este De nuestros seres queridos A veces también Se expresa A través de los animales Bueno, buenas noches Muy lindo el programa Hay más historias Hola, ¿cómo están? Buenas noches Todas las noches Escucho las historias Y bueno, quería contarles Mi historia Soy Beatriz de Florencio Varela Contarles que estaba En una escuela A la noche Estaba solamente yo Y un compañero Y bueno, estábamos ahí No había nadie en la escuela Más que nosotros dos Y empezamos a escuchar Cómo se movían Las mesas Y las sillas Y mi compañero dice Ese ruido viene de arriba Y yo le dije Sí, es verdad Viene de arriba Pero resulta Que arriba No había otro piso Porque el techo De la escuela Era de chapa Así que mi compañero Optó por irse Me dijo Bueno, me voy Y me dejó sola Bueno, esa es la historia Que tengo para contarles Buenas noches La vida al aire La vida al aire Según Héctor Rossi En la pop Duendes y hadas Ángeles y demonios Presencias Que conviven en la noche La música argentina Para hablar en vivo 4-535-4204 El directo de la pop 0-11-4535-4204 O la palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al 11-27-84-1073 Hola Héctor, buenas noches Mi relato data de hace nueve años Estuve jugando con mi hermano Hasta la una de la madrugada En la Playstation El sueño nos empezó a vencer Y decidimos apagar todo Para dormir En la cabecera de la cama Hay una ventana Que da un pasillo Que une a la entrada de la casa Con la salida al patio Mi hermano se duerme Yo no concilio el sueño Dando vueltas en la cama En un momento escucho Una respiración Que provenía de la ventana Que estaba abierta Por miedo no quise mirar Solo me tapé con la sábana En cierto momento Mi hermano se mueve Yo me armo de valor Y me paro para cerrar la ventana Pero por curiosidad Saco la cabeza Contemplo el pasillo oscuro Casi en la mitad Hay un baño Desde ese lugar Empiezo a ver una especie de humo Que poco a poco Va tomando la forma De un humano Me quedé petrificado Se hacía cada vez más claro Hasta volverse un espectro amarillento Me muevo y hago un ruido Se da vuelta Me mira Abre la boca y grita Se abalanza sobre mí El miedo me arrojó De espaldas hacia atrás Despierto a mi hermano Cierro la ventana Trato de dormir Con el pensamiento De que eso Tuvo que haber sido Mi imaginación Nunca supe que fue Pero les aseguro Que no lo imaginé La historia es real Hola Héctor Mona Soy Mariela Esto fue en 2018 Les cuento Que empecé a sentir cosas Cuando bajaba La escalera de noche Para ir al baño Sentía una presencia En mi hombro Soñaba con mucha gente Desconocida Que me miraba Yo me levantaba Angustiada Una tarde Me fui a una bruja Que me pasó el péndulo Y me dijo Todo lo que me estaba pasando También vi una crisis Muy grande Con mi pareja Y era verdad Aunque yo ni hablaba Del tema Solo le pasé El nombre Y mi fecha De nacimiento Me dijo Me dijo que nos hicieron Un mal para separarnos Y que mi casa Estaba llena de espíritus Que había que limpiar la casa Vino a limpiar mi hogar Y un galpón Que tenemos en el fondo Cuando le pasé la dirección Ella vio un terreno Con un cuartito Que yo no conocí Cuando vino en ese lugar Se encuentra con un galpón Obviamente El terreno Que ella visualizó Ya no estaba Pero me dijo Que ahí había un portal Que había que cerrarlo Cuando se puso A limpiar el lugar Voló la cuchara Con la que ella Preparaba todo Terminó su trabajo Y me dijo No te asustes Si pasa algo Me podés llamar Se pueden romper cosas Al mes Efectivamente Se me cayeron Dos copas Una Se rompió Y la otra Cayó parada Mi mesa También explotó Era de vidrio Y yo le pregunté Por qué veía Esas sombras Y por qué Soñaba con gente Desconocida Me dijo Que esa gente Era alma Que me pedía ayuda Porque yo tengo Un don especial Pero estoy negada Porque todo Me da miedo De todas maneras Desde que limpio De mi casa Hasta ahora No vine Y escuché Nada más En vivo Está Sofía ¿Cómo te va? Hola ¿Qué tal? Bien ¿Vos? Bien Bien Bienvenida Te escuchamos Bien Mi historia Comienza En sí Mirá Yo cuando era chica Sufría De las Minomonías O sea Por ende A mí todos los años Me agarran A tos Leve Tranqui Por un tiempito O sea Más general El cambio de clima El cambio de estación Tos Bueno En el 2019 Fallece mi abuela De Fidosis quística No Fidosis pulmonar Perdón Nada Bueno A mí me dio Que es El principio De 2020 Más o menos Bueno Empezó con esta tos Con toda esta pandemia Bueno Decido irme A vivir con mi papá Porque mis papás Son separados Eran separados Bueno Nada En lo que empiezo A mudarme Bueno Empezó también Con esa tos En una de esas Me decido quedarme Ya a vivir con mi papá Esta tos Empieza a empeorar Empieza a empeorar Empieza a empeorar En lo que Esta tos Empieza a empeorar Una vez Recuerdo El sueño Con mi abuela La escucho Como Entre sueños Muy a lo lejos Quejarse Tipo Estar limpiando Y quejarse Cuando me despierto Mi papá me dice Que íbamos a ir a comer Con mi abuelo Y mi abuela Nos decía Que mi abuela Siempre al limpiarse Quejaba Exactamente Estaba finalizando La enfermedad Digamos Estaba Muy grave Muy avanzada La enfermedad Yo en ese tiempo Había estado Llega la iglesia Un matrimonio amigo Había ido a orar Por nosotros A casa Y en lo que Estábamos orando Ellos se fueron Y se escucha Que algo Se cayó Nunca supimos Que fue Nunca supimos No encontramos Nada caído Digamos Sonó como Si fuese Algo de plástico Bueno Pasó Habían pasado Darios sucesos Después de eso Donde No solo soñé Con mi abuela Que Me acuerdo Haberla soñado Una vuelta Que fue la primera vez Que la soñé En la casa De mi mamá Porque bueno Cuando me la detectaron Mi mamá Me obligó a moverme Volta por ella O sea Mi papá No tenía Digamos Una mano firme Conmigo Sino que yo Hacía lo que quería Y Si era por mí No iba al médico Bueno En esto Yo yo con mi abuela Que ella Me iba a visitar Estábamos como Que yo me levantaba De una mesa Ella estaba sentada Y me decía ¿Cómo estás mi cielo? Buenos días Venía a sentarte De las rodillas De la abuela Como decía yo Cuando era chica Y cuando yo me iba a sentar Mi abuela se transformaba En algo que No sabía describirlo Pero en algo gigante Horrible Y me asusté Y así Se desaltaba Esto sería De sucesos Donde yo Saliéndome de bañar Me estaba Terminando de secar Terminando de cambiarme He visto Rosar dedos Sobre la cortina La he visto A mi abuela Parada En la punta De la cama En En El umbral De la puerta Una vuelta Una vuelta Me acuerdo Me habíamos acostado Yo como Vivía Con mi papá Anteriormente Tenía todas mis cosas allá Y entonces Yo tenía que dormir Con mi mamá Eh Ahora que estaba Todo oscuro Mi hermana Estaba en su cuarto Ya estábamos Todos acostados Y iba a pasar Una sombra Que iba del comedor Al baño No le presté No le presté No le presté atención Porque pensé Que era mi hermana Había visto Que era una sombra Bajita Con algo blanco Si Y al rato De que mi hermana Se levanta Con una remera azul Me dejó Me dejó Pensando Pero bueno Otra venta Veo que sale del baño Hacia la cocina Y así sucesivamente Entonces ya me pareció Algo raro Pero bueno No traté De darle mucha Importancia Para no asustarme Eh Bueno Así varios sucesos Hasta que una vuelta Me acuerdo Que fue La última vuelta Que la soñé A mi abuela Yo tenía muchos Problemas Con el medicamento Mi cuerpo No toleraba El medicamento Siempre que me dan Un nuevo medicamento Mi cuerpo Digamos Yo tomaba Una o dos veces Y mi cuerpo Empezaba a devolverlo No podía tomarlo Era algo imposible Una La última vuelta Que sueño con mi abuela Sueño que ella viene Y me dice De la puerta Vamos Apurate Levantate Porque se nos hace tarde Y no vamos a poder entrar Yo la quedo mirando Y doy la vuelta Y me dice Dale Porque si no No vas a poder venir conmigo Levantate ahora Mi abuela Siempre que yo me acabé Me iba en su casa Cuando íbamos a verla A mi papá Nos levantaba A mi hermano Y a mí De esta forma Para que mi papá Al llegar No se enoje Porque no hayamos Desayunado O algo Ella me llamaba De esta forma Al estar parada Sobre Sobre Digamos El umbral De la puerta Yo no leí Bolilla Seguí durmiendo O intentar dormir Y de ahí No la soñé nunca más A esto Bueno Empecé a poder Tolerar el medicamento Empecé a poder Tomarlo bien Seguir con mi tratamiento Lo terminé Mi mamá Me había comentado Que una vuelta Se había enojado Con mi hermana Porque ella tenía Fotos de mi abuela Dice que las Las hizo sacar Se enojó mucho Con mi abuela Dijo que Por qué no se llevaba A su marido A uno de sus hijos Que ellos Porque tenían que venir A buscar a sus hijas Y Hace Esto fue Bueno Más o menos Mediados de 2021 Mi papá En el El 25 de junio Del 2021 Se suicidó Así que bueno No sabemos Si Por ahí Tiene algo que ver Pero Nada Esa era mi historia Todo conectado Sí, seguro que sí Sofía Te mandamos un beso Chao Gracias Casi las 10 de la noche En todo el país 4 535 4204 Es el directo Vivo Al 11 27 84 1073 Sector Esta historia Me la contó Un amigo policía Hacía guardia En el boliche Cromañón Después de la tragedia El lugar estaba vallado Todavía en pericias Dentro todavía Había objetos personales Las paredes Tenidas Dejaban ver Marcas de manos Mi amigo me cuenta Que una noche de guardia Estaba con otros dos compañeros Cuando ven venir A una pareja de chicos caminando Él venía en cuero Sin remera De su mano Venía la chica De calza negra Zapatillas de lona blanca Y una campera Azul adidas Los chicos pasaron A dos metros De los oficiales Sin mirarlos No dijeron nada Ellos tenían Cara sonriente Como yendo a un lugar Cruzaron todo El predio vallado Atravesaron las vallas Esfumándose De la nada Mi amigo Está convencido Que esos chicos Estaban yendo Al recital Que terminó En tragedia Soy Gastón De la Ferrere Saludos Esta historia Es real Hola Héctor Mona Equipo Quería contarles Mi historia Esto me pasó A las 11 de la noche Cuando yo volvía Hasta mi casa De mi escuela Sentí algo Al pasar al pasillo Un frío Una inquietud Como de ser observado El pasillo Estaba en la oscuridad Pura Ya que no tenía Ninguna lámpara Y las paredes Subían hasta el segundo Piso Sin tener un techo Mi puerta Que conecta El pasillo A la escalera Le faltaba Un vidrio En la ventana Y cuando estaba Cerrando la puerta Levanto la mirada Y veo algo En el pasillo Algo que me veía A mí Desde la oscuridad Absoluta Era una cara Formada por un humo O una neblina De color azul Pálido Esta cara No tenía ojos Y tenía un agujero En donde estaría La boca Dándole una expresión De terror Como un grito Congelado En el tiempo Solo la vi Por un segundo Directamente Antes de que la cara Notase Que la vea En ese momento Se esconde Detrás del marco De la puerta Metálica Como queriendo Evitar mi mirada En ese momento Yo entro en pánico Comencé a correr Por las escaleras Intentando llegar A la puerta De mi casa En tal momento De horror Y con tal prisa Enganché la mochilla Con algo Que colgaba En la escalera Me sentía Más observado Que nunca Resulta Que me enganché Con una escalera De mano De madera Que colgaba Y le pegué Un tirón Con fuerza Que la soltó Y la dejó Caer por la escalera Mientras corría Mi mamá Que estaba delante mío Me preguntaba ¿Qué te pasa? Y yo sin saber Cómo explicar Lo que veía Le gritaba Subí 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 Una vez Logro alcanzar La puerta La cierro De un golpe Y le pongo La traba Entre lágrimas Le cuento A mi madre Lo sucedido Ella es muy creyente En estas cosas Prende incienso Y demás Y también va por la casa Con una botella De agua bendita Tirando agua En cada puerta En cada ventana Y yo con este miedo Este pánico Voy a mi pie Y agarro Un colgante De San Jorge Que me dio Mi papá Después de eso Me sentí Totalmente Relajado Como protegido De cualquier riesgo Y pude dormir Todo esto Hector Pasó Hace un mes Casi dos Aunque no fue Lo único Que ocurrió En esta casa Yo te cuento No soy creyente No creo en un dios No creo en fantasmas Ni demonios Pero cada vez Me pregunto Tomás Si esto Es cierto Margarita Estás ahí ¿Cómo te va? Sí, hola Hola Margarita ¿De dónde sos? De Lugano De Lugano ¿Me das un minuto Margarita Y ahí charlamos con vos? Bueno Dale No se vayan Por favor Esta noche No duerme nadie Héctor Rossi En la Pop 101 5 Margarita Te escuchamos Escuchamos tu historia Sí Esto me pasó Cuando tenía nueve años Me habían operado De apendicitis En el momento En el que estaba O sea Yo ya estaba En el ¿Cómo es que se dice? Dentro de la ¿Estabas anestesiada? Claro En la camilla En el quirófano Sí Estaba Estaba solamente yo La enfermera Y el Médico que me estaba Para operar Sí Yo me acuerdo Clarito ¿Qué fue eso? Me acuerdo clarito Me acuerdo clarito Que Se escuchó algo Sí, sí, sí En el momento Que me operaron Me acuerdo que Esta Aguantemos un segundo ¿Qué pasó? Yo escuché algo de fondo Algún quejido Sí Ahora sí ¿Pero vos estás con alguien ahora? Sí, sí, sí Estoy con alguien Ah, no Porque pensé que era Una entidad Se escuchó de fondo Un quejido ¿Pero se escuchó Alguien gritando Puede ser? No Ah, por eso te lo digo Se escuchó un lamento Terrible 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 Busquémoslo Se puede cortar De la grabación Esto de la testigo Para ponerlo nuevo al aire Marcalo porque Se escuchó un lamento Que me dejó Pensé que estaba pasando algo Que Como no escuchaba Te cortaba Se escuchó clarito Ah, no No lo escuché No, te estaba diciendo Que justo en el momento De que Yo me acuerdo que Digamos Que el médico Viste cuando te Te mira Sí En la pupila Con la luz Yo me acuerdo que Yo sentí Que se elevaba Mi alma Y Yo misma me vi Digamos En la parte del techo Este que están las luces Yo misma me vi En la camilla tendida Ajá Yo misma vi Digamos Del techo A la Infermedad que le decía Que yo me moría Que yo me moría Sentí que El médico Me cacheteaba la cara Y me Como que después Reaccioné O sea que vos fuiste Testigo De tu propia muerte Como en tercera persona Viste Te viste desde arriba Vos en la camilla Que estabas muriendo Y que te estaban Reanimando Eso viste Claro Sí Y después De eso Después de eso Eh Como que había Como Como No sé Cómo explicarle Esa parte Como que Alguien Me agarraba De la espalda Y no quería Que yo baje Y otro Que me empujaba Para que volviera De nuevo Una entidad Que quería Que volvieras A tu cuerpo Y otra entidad Que te quería Dejar allá Fallecida O sea Llevarte tu alma Claro Después de eso Yo misma Como que Yo tenía miedo Que al caer En el momento Que me empujara Al caer Cayera En vez de caer Digamos A mi cuerpo Caer en el piso Claro No volve Caer En la sensación Esa de caer al piso Y no al cuerpo Sí A mi cuerpo Después sí Viste Me vi Digamos Muerte Digamos Que me velaron Todo Y que me llevaron Así Digamos Que me llevaron Así con el cajón Ya directamente Al cementerio Pero lo que no me No me queda claro Ahí Que me agarra Como una especie De confusión Es que por momentos Que me entierran En Así en la tierra Pero después Yo misma Yo me veía En las casitas No sé Como se le dice Todo lo veías Desde arriba Digamos Como si estuvieras Sobrevolando la escena Claro Lo veía Así Sobre Viste una realidad Alternativa Porque evidentemente No te moriste Estás hablando acá Con nosotros Lo que me llama Mucho la atención Primero te agradezco La historia Te mando un beso Pero de verdad Cuando empezaste a hablar Se escuchó un lamento Un quejido Femenino Desgarrador Lo vamos a buscar Para volver a escuchar Margarita Te mandamos un beso Bueno Hasta bien Gracias Gracias Chao 45354204 Es el directo De la radio La palabra vivo Dos puntos El título De tu historia Al 11 27 84 1073 Audios de Whatsapp Vamos a regalar Dos libros Uno Entre las historias De audio Que lleguen Al 11 27 84 1073 Y otro Entre las historias Escritas Que lleguen Al Whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 No te podés bajar del auto Porque querés saber Cómo termina la historia Esto es La noche paranormal Hasta la medianoche En la pop 11 5 Tus historias en el aire Hola ¿Qué tal Héctor? Bueno Yo estuve hablando con vos Hace unos días atrás Soy de acá De San Luis Pero en realidad Toda la vida Viví en Mendoza Tengo una historia Para contarte Bah Varias Pero te voy a contar una Nos invitan a ir A Uspallata A un cumpleaños Bueno Estuvimos en el Fuimos En el día Yo era chica Habría tenido 13 14 años Llegó el momento Que empezó la fiesta Terminó Y nos acostamos Resulta que Empiezo a sentir Los Perros Que ladraban Abullaban Y se escondían Y yo estaba En un dormitorio Con unas chicas Que eran de ahí De la zona Parientas mías Y le digo Che que pasa Que los perros Ladran tanto Y aúllan Y como con miedo No nada Me dice una de ellas Voy a acostar Voy a ir Dormir Y quédate tranquila En eso Empecé a sentir Como el galope De un caballo Y como que Sonaban Monedas Como que Un caballo Como con Un corcel Algo así Y los perros Cada vez peor Y gritaban Y ya Al último Lloraban Pobrecito Y me voy a levantar Y me dice ¿Qué vas a hacer? Voy a mirar No, no No mires nada No tenés nada Que mirar Acostate Porque No hay que ver Lo que va a pasar Bueno y pasó Ese caballo El ruido Era de un caballo Al otro día Pregunté ¿Qué era? Lo que había pasado Y me contaron La gente de la zona Que era el futre El futre Le dicen al diablo Pero me contaron Miles de historias Pero tremendas A esa hora Cuando este señor Pasa por las calles Nadie Nadie aparece Y los perros Se vuelven locos Bueno Héctor Te quería contar Esta historia Me tomó mucho coraje Porque nunca La había contado A nadie Y quería que La dieras a conocer Porque hay muchas historias Del futre Allá en Uspallata Es muy nombrado Bueno un beso Para vos Para la mona Y mucho cariño Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosí Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo están? Yo les cuento Que Cuando murió mi mamá A los seis años A los seis años Que falleció ella Cuestión que estábamos En el velorio Ellos estaban En su cajón Cuando recuerde Era todo un sueño O sea Me pareció Tan extraño Ese momento Que cuando Me dio Tanto Escalofrío Como Alivio Porque me dijo Que ella estaba bien Y que todo va a estar bien Y bueno Nada Yo tenía 16 años A los 16 años Muy mamá Y así que Me puse a acordar Recién lo estoy escuchando Y bueno Deme una más Hola Héctor Buenas noches Les quería contar Algo que me pasó Hace unos Cinco años atrás Yo Trabajo en salud Y tenía Un compañero Con el que no solíamos Coincidir siempre Pero dentro de todo Nos llevábamos bien A él Le diagnostican Una enfermedad Oncológica Una noche Durmiendo me despierto Y cuando me pongo A recordar el sueño Había soñado con él Y en el sueño Me decía Michu Está todo bien Entre nosotros ¿No es cierto? Si le digo Mar Está todo perfecto Entre nosotros No te hagas problema Y el otro día Cuando me Cuando me despierto A la mañana Me avisan que había fallecido Calculo que Había estado dejando Saldadas las cuentas Pendientes Un abrazo a Héctor Me encanta el programa Tengo un montón De cosas para contar Cada tanto Mando un mensaje Y cuento Algunas de mis historias Un abrazo Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hola Héctor Hola a toda la gente Quisiera aprovechar El momento Para contarles Algo que sucedió En mi casa Hace varios días atrás Algo que Me llamó muchísimo La atención Y me aterró bastante Estaba mirando la tele A la medianoche Aproximadamente Doce y media A la noche Me encontraba Con mi perro Y bueno Escuché un ruido Mi perro Se alertó Rápidamente Y empezó a ladrar Lo que me llamó La atención Es que No fue un ladrillo Para salir A ver qué pasaba Sino que fue directamente Al rincón de la casa Y empezó a ladrarle A la pared Que me llamó muchísimo La atención Es que yo le decía Basta 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 Y él seguía ladrando Pues se calmó Y precisamente El foco De esa Habitación Se apagó Y nuevamente Empezó a ladrar El perro Al mismo lugar Nada Quería contarles eso Y les mando un saludo Subí el volumen Porque hay más historias Hola Héctor Hola mona Emiliano de la zona oeste Bueno les cuento mi historia Soy de Buenos Aires Pero siempre tuve familia En el campo En Santa Fe Y hasta hace unos 7 8 años Iba religiosamente Todos los años Porque era algo que A mí me encantaba Por ejemplo El campo Pero la última vez que fui Llegué como todos los años Pero era distinto A los animales Como que me tenían miedo Me acercaba a los animales Y se escondían Se alejaban Escondían la cola Muy feo la verdad Nunca me había pasado Porque ya iba seguido Pero esa vez me pasó Me acuerdo que Una de los días Tuve que ir hasta la ciudad Caminando A comprar un par de cosas Me fui como siempre Y en el trayecto Perrito Un callejero Me empezó a ladrar No sé por qué Me empezó a ladrar A gruñir Querer atacar Medio que lo esquivé Aceleré un poco el paso Y me fui Pero seguía ladrando Atrás mío Bueno volví de la ciudad Me encontré a ese mismo perrito Muerto En un costado del camino Aceleré el paso Y me fui al campo Ya con miedo Otro día También tuve que ir a la ciudad Pero esta vez No me acuerdo Que me quedé haciendo Que volví un poco más tarde Ya cayendo la noche En el camino Veo que un auto Venía de frente Y atrás mío También venía un auto A lo que me corro Para el costado de la ruta Para dejar a los autos pasar Pasa primero el de adelante Que tenía de frente Pero tenía las luces Rompen y o la de atrás Prendía Las luces rojas fuertes Y cuando pasa El que venía atrás mío Esas luces Reflejan en el costado del auto Y sobre ese reflejo Yo veo que atrás mío Venía una especie de perro Pero no era un perro Era mucho más grande Las patas altas Más o menos un metro Muy flaco y feo Caminando atrás mío Más o menos A dos metros de distancia Me doy vuelta rápido Y no veía nada Me fui corriendo A la casa de mi tío Me acosté a dormir Le pedí que al otro día Por favor me lleve a la ciudad Me dormí en un hotel Esa noche Al otro día Me volvió a Buenos Aires Desde entonces No fui nunca más al campo No sé qué era lo que me seguía Más que el reflejo No pude ver Pero no estaba Solamente lo vi en el reflejo No estaba atrás mío Emiliano de Zona Oeste Quiero participar por el libro Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rosy En la noche paranormal Hola Héctor Buenas noches Te habla Franco de Palomar Bueno nada Esto es algo que me contaba mi suegro Alguien que yo amaba mucho Y que ya no está con nosotros Él contaba que a la edad de 20 años Cuando él tenía 20 años aproximadamente Todas las noches Durante un tiempo Él se iba a acostar Se sentaba en la cama Y quedaba paralizado Automáticamente Se abría la puerta del dormitorio Entraba una persona Con túnica Él en su descripción Decía que era un franciscano O sea Él como lo describía Era como un franciscano Él estaba paralizado Y esta persona O esta aparición Le pasaba la mano Por el contorno del cuerpo Pero sin tocarlo Yo lo cargaba Le decía que era el mano santa Y él recién podía movilizarse Cuando esta persona Terminaba ese ritual Y salía de la habitación Él llorando De los gritos Llamaba a su madre Y le contaba Y su madre Se sentaba En su cama Hasta que él podía Conciliar el sueño Y te digo Que cuando lo contaba Transpiraba Cuando él me lo contaba A mí ya de grande Me veía afectado Por lo que Había vivido Y que él nos contaba A nosotros Bueno Un gran saludo Tus historias en el aire Mandan ya mismo Un audio 11 27 84 1073 Hola Héctor Mona ¿Cómo están? Quería contarles Que acá en mi casa Hace muchos años Arriba de mi pieza Llamaban cadenas Que se arrastraban cadenas Bolsas Se arrastraban también Y bueno Después no se escucharon Más nada No se escuchó más nada Pero bueno Eso Pero se escuchó Mucho tiempo Muy mucho tiempo Y bueno Siempre teníamos miedo Como mamá Así que Pero bueno Después ya no se escuchó más Esa era mi historia Gracias Ojalá que gane Martín Fierro Un beso Mandanos tu historia Por WhatsApp 11 27 84 1073 Hola Héctor Mi nombre es Pablo Voy a contarte La historia Que le ocurrió A mi hermano mayor Él vivía En la casa de mi tío En una pieza solo Donde en esa casa Siempre ocurría Cosas paranormales Es una casa muy antigua Ellos tienen un cuadrito Que lo había visto Yo en otras casas Pero con diferentes dibujos Pero es un cuadro De un nene Chiquito Afroamericano Con un perrito en brazo Y con una návita Aparentemente Está llorando el nene Bueno A él A la madrugada Le mueven la franzada Se tapan los pies Cuando se da vuelta Se vuelve a tapar No le dio importancia Se vuelven a A tirar de la franzada De la sábana Y cuando se despierta Entre la luz Apagada Igual se ve la figura De un nene Entre la puerta De la pieza Y de la cocina Y él Agarra la zapatilla Que le tenía Un costado de la cama Y se la tira Aparentemente Le pegó al nene Y el nene sale corriendo Y la zapatilla Cuando él prende la luz Queda En el medio De la Casi en el medio De la puerta O sea Tenía que haber pasado La zapatilla Y cuando ve A ver Va a ver El cuadro Porque él Lo primero Que pensó Que era De ese nene El cuadro Estaba colgando De un clavo Solamente Tenía dos clavos Y estaba corriendo Bueno Fue algo muy Muy raro Que le pasó Y hasta el día De hoy En ocasiones Lo sigue viendo Él vive ahora En Estados Unidos Y también Tuvo la misma Secuencia Aparentemente Ya lo sigue En Twitter Usamos numeral De 20 a 24 Pop Radio Hola Héctor ¿Cómo estás? Soy María José Bueno Quería contar Mi historia paranormal Yo tengo Tres hijos La nena del medio Mía Que hoy tiene 17 años Cuando tenía Tres años y medio Ella tenía una conexión Muy grande Con mi papá Mi papá fallece Un día en la semana Por supuesto Que ella no se enteró Porque era chiquita Y esa noche Que mi papá fallece Ella desde su pieza Lloraba Lloraba Bueno Yo fui a verla Y lo que ella me expresa Es que Que se asustó Porque el abuelo Estaba parado En el pie de la cama La saludó Y que se fue para arriba Bueno Esa es Mi historia paranormal Un beso Hashtag De 2024 Pop Radio Acá venimos Escuchando Somos Silvia Y Rito Le contamos Una experiencia Que le pasó A mi marido Que viene acá Llego manejando Él un día trabajando Ve a su compañero A una cuadra De donde estaba él Que lo saluda Él lo mira Lo saluda Pasó Al otro día Se entera en la mañana Que el compañero Realmente el día anterior No había ido a trabajar Porque se había ido A la costa Y por salvar a un nene Murió ahogado Pero Él lo vio Y lo saludó Relatos en primera persona Dale La vida al aire Según Héctor Rossi La pop 10 de la noche 26 minutos Estamos completamente En vivo En la noche paranormal Héctor, Mona Soy Pablo Esta es mi historia Y la titulo El fantasma Era el año 2008 Yo trabajaba En una fábrica De Quilmes Hacía turnos rotativos Esa semana Estaba de noche 21 a 6 Había salido de trabajar Llegaba a tipo 6 y medio Todavía estaba oscuro Como de costumbre al llegar La luz del comedor encendida Mi mujer era muy miedosa Y no le gustaba quedarse a oscuras Teníamos dos nenes De 12 y un año Solía levantarse A recorrer la casa Así que no era raro Encontrar a alguno Merodeando por el living Por ese motivo El living todavía No tenía cerámicas El piso era más bajo Cuando llego Escucho una voz Que me llama por mi nombre ¿Quién anda ahí? Para mis asombros Todos dormían Pude ver Una entidad Merodeando mi casa Era un hombre grande Canoso Lo vi de espaldas Cuando encendí Todas las luces Desapareció Con el tiempo Supe Que el dueño anterior Había fallecido De un ACV Lo encontraron muerto 10 días después En el mismo living Hola Héctor Mona Equipo Hace bastante tiempo Entre 4 o 5 años atrás Mi abuela falleció Y yo quedé enfermo Con una gripe fatal Estaba descansando En la parte de arriba De una cama con fiebre Cuando veo entrar a mi abuela Con un vestido blanco Casi rosa Yo sabiendo Que ella estaba muerta Grité del miedo Me puse a llorar En ese momento Ella hizo una cara Como de tristeza O de lástima Y se esfumó En el aire Obviamente Sin hacer ningún ruido Aunque no todas Las ocasiones Fueron tan pacíficas En el pasillo De adentro De casa Hay un altillo Donde guardamos Cosas muy viejas Yo le tengo Terror puro A ese lugar Ya que siempre Que paso por ahí Siento una presión Total Siento como un rechazo La otra noche Como las dos de la mañana Fui al baño Y después de unos minutos Comienzo a sentirme Observado Entonces escucho Un suspiro Atrás de la puerta Tan claro Que todavía Recuerdo La entonación Yo me levanto Pensando ¿Será que alguien Se metió en casa Y no me di cuenta? Mando un mensaje Rápido A toda mi familia Me levanto Con la tapa Del inodoro En la mano Y en ese caso Digo Es un intruso Pero al salir Al pasillo Estaba totalmente Vacío Quiero recordar Amigos paranormales Que yo no soy De creer en estas cosas Obviamente Pero Cada vez Paso por Eventos Totalmente Paranormales Un abrazo Excelente El programa Llegó el momento Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Retro Suban el volumen Historia Central Retro En el aire Llegó el momento Subí el volumen Acomodate en el sillón O tapate hasta la cabeza Con las sábanas Héctor Rosy Relata La historia central De la noche paranormal Esta es la historia real de La vieja de los perros Antes de empezar La historia dentro de la historia Junio de 1985 En Canal 9 Rompía todos los ratings El pulpo negro La creación de Narciso Y varias menta Bien, bien, bien Lamento mi error Por lo visto Ninguno de ustedes Ha manchado jamás Sus manos con sangre No Son todos Unos honorables ciudadanos Lamento mi error Una tarde fría Del invierno del 85 A la salida Del viejo Canal 9 Un hombre de 35 años Esperaba a Luis Murillo El autor de los libretos De Ibáñez Menta Era el creador De los ciclos de terror Televisivos Más famosos De los 80 Finalmente El libretista salió Y se encontró Con Raúl El protagonista De nuestra historia Raúl lo increpó Y le dijo Necesito que lea esto Necesito que lea mi historia Esta historia es verídica Me acaba de pasar Es la historia De la vieja de los perros Necesito que Ibáñez Menta La lea Y la lleve a la pantalla Por favor Te lo pido El guionista El guionista tomó la carta Escrita de puño y letra Pero nunca la leyó Quedó perdida En uno de los viejos buzones Del Canal 9 De la calle Geli Pero alguien la guardó Alguien guardó Esa historia Y nos la hizo llegar Para que te la contemos A vos Esta es la historia real De la vieja de los perros Diciembre 1984 Berizo El calor sumado A los cortes programados De energía eléctrica Obligaban a todos A estar despiertos Hasta tarde en la calle Todos conocían a La vieja de los perros Pero nadie sabía su nombre Era croata Vivía en una deteriorada Casa de la calle 14 A cuadras del parque funerario La casa se venía abajo Y la mujer no tenía familia Siempre estaba vestida De linchera Sucia Era una acumuladora En el jardín de su casa Algunos atados Y otros sueltos Al menos 15 perros Ladraban día y noche Ya había tenido Varias denuncias Por ruidos molestos Parecía que los perros Tenían el mismo carácter Que la dueña De hecho No hablaba con nadie Algunos decían Que era enferma mental Y lo más extraño No tenía familia Un día la anciana De entre 70 y 80 años Se cayó Y se rompió la columna Los gritos de dolor Despertaron a todo el barrio Gritos y ladridos Era una orquesta Del horror Raúl Vivía justo en la casa De la calle paralela En la misma manzana Su medianera Daba con la casa De la vieja De los perros Fue Raúl Quien la acompañó Al hospital Y luego de firmar Unos papeles Se hizo cargo De la anciana Raúl era Asistente social Y estaba dando Sus primeros pasos En esa carrera La anciana Nunca hablaba Y en el hospital Después de revisarla Descubrieron por qué No tenía lengua Le faltaba Le faltaba el 80% De la lengua Además de estar Completamente desdentada Un psicólogo Que la vio Diagnosticó Una especie De retraso mental Raúl Se fue a vivir A la casa De la vieja De los perros Lo primero Que tuvo que esquivar Fue a los perros No odiaban Se lo querían comer Pero estaban Casi raquíticos Raúl tenía Que hacer malabarismos Para entrar E ir cerrando puertas Y que los perros No lo mordieran La casa por dentro Era una mugre Olor a orin Mezclado con el olor A perro sucio Casi lo hacía vomitar La habitación De la anciana Tenía pisos de madera Y estaba llena De fotos Extrañas fotos Pequeñas De niños Fotos ovaladas En blanco y negro Algo que le llamó La atención Sobre la pared Del respaldo De la cama Una cruz Leviatán Una cruz Satánica Una de las primeras Noches en las que Raúl se quedó a dormir En la casa De la vieja De los perros Se despertó A las 3 de la madrugada Los perros Aullaban todos juntos En el jardín del frente Y desde la habitación De la vieja Una extraña voz Cuando Raúl Entró a la habitación Vio lo que nadie Le creería La vieja De los perros Estaba parada Algo imposible Porque había quedado Paralítica Una luz roja Intensa salía De la cruz La vieja Movía las manos Como si agitara Panderetas Incluso el sonido De las panderetas Se escuchaba Pero nada Tenía explicación La vieja De los perros Lo dio Y empezó a decir Ik est Diabolus El diablo Está aquí Tum tempus Llegó tu hora Custodes Infernic Amigos Mis perros Son los guardianes Del infierno Vas a morir En ese instante Las puertas De la habitación Se cerraron Y un viento frío Heló a toda la pieza Los perros Empezaron a pelear Entre ellos Raúl Solo atinó a rezar En voz alta Hasta desvanecerse Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos el nuestro pan De cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Libranos del mal Amén Despertó tirado En el suelo Ya eran las ocho De la mañana La vieja de los perros Dormía Afuera El horror Los perros De la vieja Estaban muertos Se habían despedazado Entre ellos Raúl enterró Los cadáveres De los perros Y decidió Ir a la iglesia Ahí habló Con un sacerdote Le dijo Que la mujer Estaba poseída Que él tenía Que protegerse Que los perros Le habían salvado La vida Que fueron Una especie De escudo Fueron el sacrificio Pero que la próxima La anciana Hablaba en latín Hablaba en latín Era un viejo perro Era un viejo perro Merodeando el lugar Preguntas 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 Pocas respuestas Pero ¿Quién era la vieja De los perros? ¿Era humana? Trabajadores del cementerio De Berizzo Confirmaron que Por falta de pago Tuvieron que Levantar Los huesos De la vieja Y adivinen qué Su féretro Estaba vacío Dijo victoria 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 Sí, 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 el diablo no triunfará, no podrá, no podrá, el diablo no triunfará, no, no, no. Estás en la pop, escuchando Héctor Rosy. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Buenas noches, me llamo Jesús. Hola Jesús, bienvenido, te escuchamos, escuchamos tu historia. A ver, mi historia es de hace, el año pasado. Estábamos leyendo de un escritor llamado Mauro Crochet, con mi cuñada, que se llama la luna sangrienta, se llama más o menos, así que yo recuerdo. Cuestión que estamos leyendo, qué sé yo, y terminamos de leer la historia que decía, luna sangrienta, nunca digas luna sangrienta, luna sangrienta. Y yo con mi cuñada estábamos tan enfocados leyendo eso, que de la nada repetimos casualmente lo dicho eso de la luna sangrienta, y se apaga la luz de la nada y se cerraron las puertas. O sea, que vivieron una experiencia sobrenatural después de leer ese texto de terror. Sí, y nosotros estábamos recadados y no sabíamos qué hacer, nosotros dos. Claro. Y salió, vamos a averiguar, salimos afuera y los vecinos tenían luz, y nosotros estábamos un miedo fatal, no sabés. Dios mío. Bueno, gracias por contarlo, Che, te mando un abrazo. Dale, nos vemos, gracias. Gracias. Hola Héctor, buenas noches. ¿Cómo te llamás? Soy Román de Tartuguitas. ¿Ramón o Román? No escuché bien. Román. Román. Bueno, Román, te escucho, escuchamos tu historia. Bueno, esta historia es real y hay muchas reales también, pero esta es una de las más importantes. El 9 de octubre del 2010 se fue en Nueva York. El último deseo era que la cremen. Entonces la cremamos y llevamos las cenizas en una urna a mi casa. Mis hijos, que vivían en Bahía Blanca, la más chica, y los otros en San Francisco Solano, se quejaban de que la abuela los conectaba por la noche. Por otro lado, yo vivía en Villa Ballester alquilando, con mi papá, que bueno, cuando murió mi mamá, mi papá se vino a vivir con nosotros. Y mi papá es ciego por glaucoma, es decir que no ve absolutamente nada. Un día estábamos al mediodía almorzando, y yo levanto la vista, y mi papá me pregunta, ¿vos también lo viste? ¿Qué cosa le digo? Esa mujer de blanco que entró al baño. Si mi papá la vio, es súper real. Dios, ¿y vos también la viste? Sí, sí, los dos levantamos la cabeza al mismo tiempo, y como yo no podía creer que lo estuviera viendo él. Claro, claro, claro. Y, pero, perdóname, tengo que preguntarte, ¿esa mujer quién era? Mi mamá. Bueno, sé. Claro, o sea, ustedes piensan que alguna opción es que sea el espíritu de tu vieja, pero también puede ser otra cosa. Lo asociamos con mi mamá, y bueno, llevamos las cenizas al cementerio de San Martín, y vi que en todos los programas hay muchas historias de San Martín. Y nunca más tuvimos ninguna noticia de esas visiones, ni de esas molestias, ni de nada por el estilo. Gracias por contarlo. Che, te mando un abrazo. Igualmente, otro para vos. Otro día voy a llamar porque tengo más historias. Dale, te esperamos. Un abrazo grande. Otro para vos. Muy buen programa. Gracias. Así empezamos con todo, ¿eh? En vivo, en POP115, historias reales. ¿Viviste alguna experiencia sobrenatural con algún ser querido fallecido que volvió, que se manifestó? Contalo. Graba un audio y envíalo al WhatsApp 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Me encantaría verlos, verte. Vos que estás ahora escuchando POP en tu casa preparando la cena. Vos que estás en la cama con auriculares. Vos que saliste a correr, que estás en un parque. Que estás manejando en el tránsito terrible de Buenos Aires o de alguna ciudad del país. ¿Por qué no me mandas un video y me mostrás cómo está el cielo y cómo estás vos y dónde estás vos ahora, escuchando la radio? Me gustaría que te reportes en vivo. Mi Instagram es... Escuchen todos, tomen su teléfono y empiecen a seguirme. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Empezás a seguirme ahora. Después de seguirme, te haces una historia en Instagram. Diciendo Héctor, yo escucho La Noche Paranormal. Hacete una historia en Instagram. Y antes de subir la historia, etiquetame en la historia. Pone, escribí, arroba Héctor Locutor OK. Así me aparece a mí también la historia. Seguime en Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Grabate en una historia de Instagram. Grabá tus amigos o con quien estés, tus compañeros de laburo. En tu casa, hacete una buena historia. Ponete un filtro si querés en la cara. Y etiquetame. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Mi nombre es Alejandro. Mi historia es real. Yo era oficial de prefectura y una madrugada, volviendo de guardia, vivía en una zona escampada y se me apareció lo que decían, que en esa zona se aparecía un lobisón, ¿no? Y nada, la verdad que fue una historia real. Lo cuento y hasta el día de hoy se me eriza la piel. Yo tenía mi arma de reglamentaria y cuando se me aparece de un cañaveral que había ahí, que yo cruzaba por esa cuadra, que era campo, 5 de la madrugada, yo volvía de guardia. Pero le apunto con mi arma y no salió el tiro, no salió el disparo. Las razones, las causas, no sé por qué, porque las balas eran nuevas. Y en ese momento el bicho se agachó en cuatro patas y se alejó dando saltos larguísimos. Pero bueno, fue algo que me fui corriendo hasta mi casa, que en ese momento mi papá vivía y lo desperté a los gritos. Y dice que mi papá sacó, me acuerdo en ese momento me decía que cuando me vio estaba blanco como un papel. Así que, nada, fue una historia real. Me quedo marcado para toda mi vida. No lo cuento, muy pocos amigos lo saben porque siempre tuve miedo que se burlen o algo por el estilo. Esta noche no duerme nadie. Héctor Rossi en la Pop 101.5. ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches. Hola, Héctor. Juan, te habla. ¿Qué haces, Juan? Bienvenido, te escuchamos, escuchamos tu historia. Mirá, esto pasó a la cosa de... Y estamos hablando de hace 15 años más o menos. Y hasta el día de hoy es algo que me quedó registrado. Y bueno, nada, yo era un tipo completamente escéptico, que no creía en nada. Y a partir de esa experiencia que tuve, es como que empecé a ver la cosa de otra forma, ¿no? Este, yo me había separado. Este, y bueno, como toda persona que se separa, estaba buscando un departamento donde irme a vivir. Sí. Este, mientras tanto estaba pasando ese tiempo hasta que encontraba en las casas de mis viejos. Nada, bueno, encontré, mi mamá me dijo, mirá, había una vecina de la otra cuadra de mi casa. Yo vivo en Lanús, este, en Escalada. Y me dice, tiene un departamento, hace rato que lo tiene. Dice, y me dijo que estaba desocupado. Que, que bueno, cuando me dijo el precio de lo que salía, que no me pedía, este, nada de adelanto, ni garantía. Entraba con el mes y lo acondicionaba. Y bueno, este, ya me podía ir a vivir. Dije, bueno, vamos a verlo. Fui a verlo. Este, vino la mujer, me acuerdo. Y estaba el hombre, el portero, que sería el portero del edificio. Este departamento estaba hermoso. Tenía un patio cubierto, con esos toldos, viste, que había antes, que se abrían con un fierro. Sí, 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 que tenías que ir con una manijita. Claro, con la manija. Y bueno, estaba hermoso el departamento. La verdad que estaba lindo. Había que pintarlo, hacer un par de cosas. Este, tenía. Yo en ese momento, mi hijo era chico, así que bueno, iba a venir mi hijo a pasar los fines de semana conmigo. Tenía una habitación para él. Tenía una cocina, comedor grande. Bueno, un patiecito. Estaba bueno el departamento. Entonces digo, bueno, listo. Me cerraba. La mujer, que era una mujer, ya te vuelvo a repetir, una vecina que me conocía de chiquito, con mis viejas. Hace mil años se conocían también. Este, me dice, bueno, nos pusimos de acuerdo con todo. Y me dice, bueno, esa estufa que está ahí, era una estufa de gas, no era tiro balanceado. Eran esas estufas, viste, que de gas, digamos, pero bueno, que los gases, nada, no iban para afuera. Eran esas estufas antiguas. Me dijo, esa estufa te la cambio. Me dijo, te voy a poner un tiro balanceado. Le dije, bueno, listo, está bien. Me cerraba por todos lados, era cerca de mi casa, cerca de la casa del nene. Entonces dije, bueno, listo, dale. Ya está. Este, nada. Compré todo lo que era la pintura, todo para pintarlo, acondicionarlo. El día que voy a llevar las cosas, porque no me podía quedar a pintar, porque me tenía que ir a laburar. Este, entro con la pintura. Ah, bueno, empezó a abrir las, las, lo que son las ventanas. Tenía una puerta a balcón que daba ese patio cubierto que te digo yo. Cuando abro las puertas, este, bueno, voy para la pieza, voy para la pieza, abro la presión de la pieza, los armarios. Cuando voy para la cocina, de nuevo, que era una cocina comedor, veo las alacenas, que están sobre el bajo mesada, las alacenas, de arriba, las puertas abiertas. Y dije, yo abrí estas puertas, dije, no, bueno, no sé, no importa, habrá sido, qué sé yo, no sé, capaz que las abrí, viste, con el entusiasmo que uno llega. Este, la cerré. Me vuelvo, vuelvo al patio, paso otra vez por ahí, voy para el, para el, lo que es la pieza de nuevo, para seguir ahí. Y cuando paso de nuevo, que voy a pasar, tenía un, como un antebaño, cuando paso por el antebaño, así por el rabillo del ojo, veo las puertas de las alacenas abiertas de nuevo. Dije, no, ya, ahí ya, medio como que se meló un poquito la sangre, y dije, no, acá algo, las voy a cerrar de nuevo, dije, y las cierro de nuevo, y dije, ya, ya, si vuelve a pasar otra vez. Bueno, nada, lo cierro, me voy para el baño, prendo la luz del baño, me estoy así, frente al espejo, y veo que como por atrás, pasa una sombra, pasó por atrás mío, lo veo por el vidrio del espejo, pasó una sombra. Y con esa sombra, como que, se me hiló toda la, la columna fue como un viento helado, viste, y yo dije, no, acá, qué onda, cuando voy otra vez, veo todas las puertas cerradas de nuevo, salí, viste, como lo dibujito. Sí, me imagino. No, no, me fui a la, o sea, chao, dejé hasta la luz prendida, las pinturas, todo, pero cuando iba con el, en el auto, yo dije, o sea, esto no, 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 no puede ser. Hablo con mi viejo, y le digo a mi viejo, viejo, le digo, mirá, yo me estoy yendo para el laburo ahora, llevé las pinturas, él me iba a ayudar. Este, el tal, todas las pinturas ahí, le digo, vos tenés el otro juego de llaves, este, ¿por qué no te vas? Y te fijás, viste, no le dije absolutamente nada. Me dijo, bueno, hijo, yo ahora en un ratito voy, qué sé yo, bueno, cuestión que fue al departamento, me llamó a las dos horas y me dijo, hijo, no te mudes ahí. Ay, pero qué onda, pasó algo, no, 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 no te mudes ahí, hay algo que no me gusta, no te mudes. Bueno, ese mismo día, la llamo por teléfono a esta mujer y le digo, che, Grace, le digo, mirá, te voy a ser sincero, no me voy a mudar. Y me dice, le digo, hay cosas, viste, que no, no, nene, pero no seas supersticioso, que eso hace mil años, que pasó, yo, que hablaste con el portero, vos, me dice, le digo, no, no, yo no hablé con nadie. Le digo, yo te digo, decime qué fue lo que pasó, porque, me dice, no, pero eso fue hace mil años, ese hombre, me dice, re supersticioso. O sea, la mujer pensaba que ya había hablado con el portero, nada, me cuenta que ahí hace tres años, ella le alquiló el departamento a un muchacho que era soltero, y no sé, por esas cosas, el muchacho estaba con una mujer que era casada, bueno, estuvieron ahí, se llenó la bañera, se metieron en la bañera, el tipo dejó prendida la estufa, esa, y hacía frío, se ve que hacía frío, y prendió la estufa, tenía prendido el horno, también murieron por monóxido. Dios. Y nada, claro, y bueno, nada, es todo dicho, estuvieron en el bombero, porque no habrían, tuvieron que sacar por la claraboya, tuvieron que entrar por la claraboya, porque estaba todo cerrado, ¿viste? Así que bueno, mirá, es el día de hoy que, que nada, loco, todavía, viste, que lo tengo como presente, y que eso me hizo, me hizo pensar y reflexionar en un montón de cosas que existen, y que uno capaz por ignorancia las niega, ¿me entendés? Claro. Así que nada. Gracias por contarlo, ¿eh? Todavía. No, nada, loco. Un abrazo. Y bueno tu programa. Gracias. Estamos hablando. Gracias. Chau. Hola, buenas noches Héctor. Mi nombre es Brian, soy camionero. Bueno, mi historia fue que más o menos en el mes de mayo estaba yendo de viaje para San Antonio Este, iba a buscar sal, y en la altura de General Conés, ahí antes de la rotonda, en un puente justamente, había un tipo, un hombre, un señor grande supongo, que me amaga como que va a cruzar rápido, y le toco bocina, y me mira, y me saluda. Bueno, bueno, pasó, hago la rotonda, sigo, habré hecho cinco o seis kilómetros, y había tipo una paradita, un descanso, estaba ahí el mismo hombre, y cuando lo veo, me miró riendo, seguí. Pasé, agarré el crucifijo, me quedaba todo el desierto, así que agarré el crucifijo y seguí, me regalé a un padre nuestro y seguí. No, fue, fue muy loco, buenísima la radio, un abrazo. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11 27 84 10 73, grabala en audio, y envíala por WhatsApp, al 11 27 84 10 73. Héctor, buenas noches, estábamos aburridos, mi marido y yo, era de noche, serían las 22, salimos a dar una vuelta en la camioneta, tranquilos, relajados, sin pensar en nada. Pasamos por varios lados, por barrios de casas bajas, llegamos a una parte donde parecía poco poblado, poca iluminación, esto es en Quilmes Oeste, por la calle larga, a lo lejos vemos lo que parece ser un niño, en medio de la calle, nos acercamos con cuidado, estaba de espaldas, seguía en el medio de la calle, pensamos que estaba perdido, era pequeño, de espaldas, aparentaba a 7 años. Sigilosamente bajamos del vehículo para que nos asustara y poder ayudarlo, nos seguía dando la espalda, mi marido le habló, le dijo, hola, ¿estás bien? Nunca se dio vuelta, no emitía sonido. En ese momento, ya un poco asustados, nos miramos, mi marido y yo, intento tocar su hombro para preguntarle si estaba bien, si necesitaba ayuda, y en ese momento, en el que apoyo mi mano en su hombro, se da vuelta a una increíble velocidad, emitiendo un sonido aterrador y al mismo tiempo desapareció en el aire. Hasta el día de hoy, nos preguntamos, ¿qué fue eso? Héctor, me llamo María, quiero contar la historia que marcó mi familia. Me acuerdo que yo tenía 4 años y veía que mi hermano mayor hacía cosas raras con velas. Pero nunca pasó nada raro, hasta que un día estaba con mi familia y mi hermano empezó a hablar con alguien que solo él veía. Y esa persona le dijo algo a mi hermano, mientras apuntaba al retrato de mi abuelo. Esa persona dijo, ese hombre que está en ese retrato, todos los días va al cuarto de tu mamá y le acaricia la cabeza, mientras ella duerme y le da un beso en la frente. En ese momento, mi mamá se quedó helada y no sabía qué decir, porque mi abuelo había muerto hacía 5 años. Mi mamá lo miró a mi hermano y le dijo, David, dejate de joder. Pero cuando terminó de decir eso, mi hermano le dijo, mi amigo me está diciendo que no te preocupes, que nada nos va a pasar, porque el abuelo siempre va a estar con nosotros. Esta historia es real. La noche paranormal. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en la POP115, hashtag de 2024, POP Radio. Hola Héctor, buenas noches. Escuchame la historia central esa que recién estás contando, que estabas contando, ya la contaste. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, estaba escuchando el programa, la verdad que está muy bueno, muchísimos testimonios. Y bueno, quería contar algo que me sucedió aquí en la comisaría de Alberti, hace unas noches atrás, estaba en la ducha. Y bueno, de repente, siento esa sensación de que alguien me estaba mirando de atrás. Y cuando miro hacia atrás, una sombra negra, de repente, en un abrir y cerrar de ojos, desaparece. Y la verdad que fue muy escalofriante para mi vida y por eso lo quería contar. Bueno, muy buenas noches. WhatsApp 11 2784 1073. Hola Héctor, muy buenas noches. Hace rato que quería escribirte o mandarte un avión. Tengo un montón de historias para contarte. Cosas que pasaron, pero las más recientes es en casa. Tengo una nena de tres años. Nada, vivimos al lado de gente que anda mucho en la macumba. Resulta que siempre se escucha en río raro a la noche todo. Por el estilo, yo por todas las cosas que pasé de chico, yo le perdí miedo a eso. Pero el otro día estaba trabajando a la noche, un trabajo que tengo horario a turno rotativo. Siempre te escucho. Y me escribe mi señora, diciéndome que mi hija estaba muy asustada. Que decía que había un cuco en la cocina, que también se iba afuera. Ella después me dijo que vio la sombra. Yo le dije que no tienen que tener miedo, que la calme, que le haga orar a la nena todo. Pero resulta que hoy ellas se quedaron en la casa de su madre. Estoy solo acá y acabo de ver pasar patente de la cocina hacia el baño a esa sombra. Héctor Rusi, en la POP-101-5. Buenas noches, Héctor. Quiero contarles una situación. Que estamos viviendo en nuestro hogar, con mi mujer y mi hijo de un año. Hace cuatro meses nos mudamos a un departamento en Quilmes desde entonces. Se nos están dando cosas negativas. Tenía un ascenso en el trabajo que al final me lo bajaron. El dinero se nos va aún cuidando los gastos al máximo. Y no pasan dos días sin que entremos en discusiones sin sentido. Hace un par de semanas empezaron a aparecer moscas negras dentro de la casa. Pero inusualmente reposadas todas contra la misma pared. Busqué y leí cosas. Esto representa que nos hicieron magia negra. Encontré un talismán. Lo dibujé exactamente igual. Lo puse sobre la puerta como indicaban. Posterior a esto, las moscas siguen apareciendo, pero muertas, bajo la ventana que da la calle. Estoy seguro que pude desactivarlo. Soy Nicolás. Mi historia es real. Buenas noches. Mi nombre es Cristian y quería contarles algo que me pasó anoche casualmente. Acá en una estación de servicio de Roque Pérez, una estación de servicio de gas, una GNC. Venimos a cargar gas con unos amigos a la noche, tipo 12, 12 y media. Y hay unos camiones parados. Y cuando fui con mi amigo al baño, que da el costado de la estación de servicio, nos percatamos de que abajo del camión, agachada, había una nena. Una nena como una especie con un muñequito, un vestidito. Y no se le alcanzaba el rostro, pero sí se veía la figura. Entramos al baño, nos charlamos de lo que habíamos visto los dos. Cuando salimos, lo primero que hicimos era mirar abajo del camión. Y nada, cuando nos agachamos, eso que parecía una nena, salió rápido para al lado y directamente desapareció. La noche de pop es paranormal. Si quieren hablar conmigo en vivo, escribí la palabra VIVO, dos puntos, ponele un título de tu historia y envíala al 11-27-84-1073. Gracias, Sergio, de mi gusto. Empanadas de verdad. Hoy estamos comiendo vacío y provolone. Hay pollo del champiñón, panceta y ciruela. Son empanadas paranormales. El Instagram, arroba mi gusto, ar. La noche es el momento ideal para historias como estas. La noche paranormal. Tilly, tilly, boom, sacró el glasón, escorri. Tota jodiza al ojno y stuchiza a la puerta. Héctor Rusi, en la pop 101-5. Hola, este es un mensaje para pop paranormal. Le quería contar una historia que me pasó ahora, en este día. Era de noche, o sea, de noche muy tarde. Mi mamá estaba durmiendo, me acuerdo que ella hizo un flan. Bueno, me voy a hacer un flan y yo voy con la tacita. Y después, cuando me giro, veo como una sombra se esconde debajo de la mesa. Y yo me recae todo. Y bueno, esa fue mi historia. ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches. Hola, hola. Sí, ¿cómo te llamas? Me llamo Gustavo. Gustavo, bienvenido, te escuchamos, escuchamos tu historia, Gustavo. Sí. Pasan cosas muy raras la noche en mi casa. A ver. Bueno, por ejemplo, anoche me levanté, porque tipo una y media por ahí. Fue al baño. Cuando voy a la cocina, veo que se mueve un vaso. Ajá. Agurro así y me asusto. Entonces voy corriendo por la pieza y se me cierra la puerta en la cara. ¿Vos podés creer? Ajá. Entonces, agurro así y me asusto y le digo a mi padre. Mi padre y yo no me creyeron, mientras me dijeron que voy a llegar a dormir. Bueno, voy a dormir asustado y veo como se mueve la cortina. Ajá. Entonces, me asusto. Bueno, sí, era verdad, ¿no? Parecía que estaba contando un chiste, ¿no? No nos gustó. No le gustó. No le gustó a Mauro Campañolo. Bueno, bueno, muy bien. Le mandamos un beso grande. Y este correctivo. No vengan a mentir acá. Está enojado Campañolo. Por favor. Estamos en vivo. 11-27-84-1073. Héctor, yo titularía esta historia El engaño de la luz hacia Cristo. Me llamo Alba. Todo comenzó cuando dos misioneros se acercaron a mi casa a predicar el Evangelio. Fue tan fuerte que creí que estaba en la iglesia verdadera. Cuando comencé a leer el libro que ellos me dieron, varios sucesos en mi hogar empezaron a ocurrir. El primer día que se lo leí a mi madre, al lado mío ella vio a una mujer a la que le faltaba la mitad del pelo llena de sangre. Pasaron los días. Leía y leía. Empecé a soñar con el diablo. No solo eso, mi hermana empezó a ver sombras. Mi padre sentía ruidos en la puerta como si hubiera alguien que quería tirarla abajo. Ahí no acaba todo. Cada mañana veíamos manos de bebés marcadas en el espejo. Mi hermana empezó a escuchar maullar a los gatos, pero bajo su cama. Una noche sentía que me asfixiaba. Me levanté, no podía respirar, hasta que conocí a un hombre y me dijo que tirara ese libro, porque ese libro no era religioso. Era para invocar al diablo. Cuando él termina de decir esto, desde la habitación que compartía con mi hermana, se sintió una risa diabólica. Se empezaron a caer los libros de la biblioteca. El hombre que se llamaba Arnaldo se arrodilló, empezó a orar y fue cada día peor, porque cayó el velador, los juguetes, todo. Al día siguiente estuve desvelada porque no podía dormir y los sucesos acabaron. Hay que tener cuidado. A veces nos mienten y no son cosas buenas. El diablo se camufla. Hola Héctor, buenas noches. Dejó un mensaje, no sé cómo llamar. Estaba terminando de escuchar la historia de los perros y del hombre que dijo que llamaran unos nenes y saltó, saltaron los juguetitos. Yo acabo de guardar el auto en el estacionamiento. Hola Héctor, buenas noches. Escuchame la historia central esa que recién estás contando, que estabas contando. Ya la contaste, ya la contaste desde días anteriores. La persona esa que va a verla es de un cura que fue a verla a la nena y después la nena, bueno, la pudo liberar. Después la nena crece, tiene una familia. El cura se hace pasar por otra entidad, por otro demonio. No sé si era Gesael o algo así, para que la libere a la chica esta. Pero ese demonio lo percibió. Lo percibió hasta el punto que después el demonio lo termina matando, por supuesto, ¿no? No a él, me parece, pero a la chica, sí, al hijo, al esposo, todo. Te digo porque ya la contaste. No sé si este es el número que te va a llegar, el mensaje que te mando, pero te aviso que ya contaste esas historias. Mi nombre es César, buenas noches. Bueno, sí, no spoileen, porque a veces son historias retro. Héctor, hoy descubrí la radio por internet. Acá les dejo esto que me pasó. Trabajaba para una empresa petrolera haciendo perforaciones. Éramos muchas pequeñas empresas tercerizadas. Yo estaba en la parte de almacenes. En ese lugar teníamos caños, herramientas, indumentarias, repuestos para maquinaria pesada y liviana. Un día me invitaron a llevar a un sector unos respuestos. Los llevé metros de profundidad. Estaban excavando. Al desmoronarse salió vapor y un olor nauseabundo. Lo comparable a ese olor fue la vez que estuve en un cementerio. Cuando nos acercamos para ver, adentro del pozo había un ser de tres metros más o menos, que nos miraba. Era humanoide. Incluso nos quería saludar. Todos firmamos un secreto de confidencialidad. Por eso les pido disculpas. No puedo contarles más. Mi historia es real. Hola Héctor, ¿cómo te va? Estaba escuchando el relato del oyente. Y en mi casa pasaba algo parecido. Resulta que en mi casa es la casa de mi abuelo. Mis abuelos fallecieron y quedó mi tío. Y mi tío escribía siempre con máquina de escribir. Bueno, él se fue de acá, dejó la casa, abandonó la casa y nos quedamos nosotros. Vinimos a vivir con mi hermano. Y después durante mucho tiempo se escuchaba las máquinas de escribir. Pero mi tío no falleció ni nada. Él se fue a vivir a otro lado. Pero se escuchaba todo el tiempo que escribían con máquina de escribir. Le preguntamos a la vecina, que es pegada a la pared de nosotros, y me dice que ella jamás tuvo máquina de escribir. Era algo a la noche todos los días. Todos los días, continuamente. Y bueno, nos llamó la atención. También pasan otras cosas en esta casa antigua. Pero bueno, lo que más nos llamó la atención fue eso de la máquina de escribir. Te mando un abrazo muy lindo a la radio. Charly de José de Paz. Gracias, Charly. ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo te llamas? Daniel. Daniel, ya habíamos hablado a mí un tiempo atrás. ¿Qué haces, Daniel? Te escucho. Bien, mirá. La historia que te quiero contar comenzó el 29 de diciembre de 1972. Había una empresa norteamericana de vuelos que se llamaba Eastern Airlines. Y el 29 de diciembre de 1972 había un vuelo de Nueva York a Miami. Cuando estaban llegando casi al aeropuerto de Miami, cuando quieren bajar el tren de aterrizaje, no funciona. Entonces hay un aterrizaje de emergencia, digamos, y se estrellan en los pantanos del Everleigh. De los 170 pasajeros, murieron 101. Y cuando cayeron a los pantanos del Everleigh, muchos murieron porque se los comieron los caimanes directamente. El asunto es que había gente que estaba cazando a esa hora y vieron el avión, reportaron y que, bueno, cayeron todas las unidades y todo. Y entre los que rescatan con vida, rescatan al capitán de la nave, al principal, digamos. Y el tipo ese era un tipo muy obsesivo con el laburo y lo llevaron a un hospital y estaba todo el tiempo preguntando por los pasajeros. Bueno, el hombre se muere finalmente. A partir de ahí, digamos, en esa época, las campañas aéreas, cuando habían incidentes de este tipo, todas las partes del avión que se pudieran rescatar y que servían, se ponían como respuesto para otras unidades. Lo que empezó a acontecer a partir de ahí es que en todas las naves donde había alguna pieza del vuelo 401, empezó a aparecer este hombre. Y no solamente los veían los de la tripulación, que habían sido sus compañeros, sino algunos pasajeros. Mucha gente que entraba en pánico. La empresa, durante mucho tiempo, trató de tapar la historia. Y hasta que al final, bueno, se reveló porque en una caja negra aparece la voz del hombre. Todo esto que te estoy contando está registrado en una película que se hizo sobre este caso en el año 1978. La película se llama El Fantasma del Vuelo 401. Y tiene la particularidad de que, bueno, el protagonista es Ernest Bornheim, que era un actor bastante conocido de esa época, y particularmente tiene una atracción extra que es la primer película que hizo Kim Basinger, que ahí tenía 18 años, que hace el papel de una azafata. Y es un caso real que es perfectamente chequeable, pones en Google Fantasma Vuelo 401 y te sale la historia. Fue un caso real de fenómenos paranormales que se dio en una serie de aviones de esa empresa. Y bueno, fue un caso que demoró años porque la empresa quería ocultar, por miedo a perder pasajeros y demás, hasta que, bueno, hasta que ha sido insostenible y, bueno, saltó a la prensa y, bueno, todo lo que pasó después. Gracias por compartirlo con nosotros, che, te mando un abrazo. Un abrazo enorme, Héctor, y muy lindo el programa. Gracias, loco. Son historias verdaderas. Estamos en vivo hasta las 12 de la noche. Repórtense desde dónde nos están escuchando. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Los leo en Twitter. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Y si quieren mandar un video mostrándonos cómo es el ritual radiofónico de noche de jueves, mándamelo al WhatsApp 11-27-84-1073. Te quiero ver en vivo, 11-27-84-1073. Ya volvemos. Estás en la Pop, escuchando a Héctor Rosy. Llega nuestra querida amiga a la noche paranormal, Aristida, la mística. Bienvenida, Ari, ¿cómo estás? Hola, Mona. Bien, bien, Mona. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están ustedes ahí, todo el equipo de la radio? Muy bien. Bien, gracias, Ari. Bueno, yo un poco alérgica con este clima. Gracias por tus consejitos. Pero como siempre, estamos aquí para nuevos encuentros con temas interesantes que la gente quiere saber. Hoy hablamos de larvas y parásitos energéticos. ¿Qué son, Ari, las llamadas larvas energéticas? Bien, los parásitos energéticos son larvas energéticas. Interesante. Esto no se trata de larvas comunes que encontramos en la carne. De bichitos. De bichitos, claro. Sí, también mal llamado. Están mal llamados porque algunas personas les llaman también entes. Entes. Son fragmentos astrales, seres elementales, etcétera. Claro. Que se nos adhieren a nuestro campo energético. Cuando nos encontramos con bajas energías, justamente, o bajo nivel de vibraciones, estas larvas son muy propensas y empiezan a atacarnos en la parte más débil de nuestro cuerpo. Básicamente, esas larvas energéticas se aprovechan de la energía vital, Mona. Claro. ¿Y qué hacen? Se alimentan de miedos y frustraciones. Entonces, tenemos que luchar contra ellas para que nuestra energía siempre esté más activa, porque de lo contrario, ellos se aprovechan y hay veces que cuesta muchísimo para poder desprenderse de ellas. Se quedan ahí medio erraizadas, ¿verdad? Por supuesto, pero para eso, como te decía, tenemos que tratar energéticamente, como todos somos energía, tenemos que luchar contra ellas para que no se queden ahí, para que no quieran formar raíz, ni siquiera más larvas de lo que ya está. Claro. Y Ari, ¿cómo nos damos cuenta que están estas larvas en nuestro organismo? ¿Qué nos sucede? ¿Qué siente una persona? Estas larvas provocan síntomas, excesos en la alimentación, crean adicciones al tabaco, alcohol, drogas, se manifiestan con dolores físicos, lumbares, en las articulaciones, etc. ¿Qué pasa? Ante estas circunstancias, siempre yo le pido a la gente que tiene que visitar a un médico para descartar ninguna patología. Claro. Por eso hay que ir al médico. Total. Ya que, sí, ya que dichos síntomas pueden ser provocados por una enfermedad o un problema psicológico, porque los dolores musculares, las adicciones, entonces una vez que el médico ya descarta que encuentra normal o que hay algo más que ellos quizá no lo descubren, bueno, entonces ahí sí tenemos que empezar a mirar de otra manera y ya, o sea, que yo en particular puedo ver si una persona está con estas larvas, pero otras personas que quizá no, para que se den cuenta también que hay algo que más allá de lo que le puede diagnosticar al médico, ¿no? Claro. ¿Y qué nos sucede, sí? Sí. Nos cuesta salir adelante de nuestras actividades, mona. Esa famosa que dice, hago todo y no veo avance en mi vida. Claro. Doy tres pasos para adelante y dos para atrás. Cuando buscamos algo, nos cuesta encontrarlo, ya sea en tu casa. No sé si alguna vez te pasa que decís, yo dejé, estaba segura que la dejé acá sobre la mesita de luz o en la habitación y empezamos a buscar algo. Me volvés todo. Me volvés todo. Me volvés todo, sí. Sí. Hay signos de ansiedad, estrés, pensamientos negativos. Los insectos nos siguen, entonces nos siguen y te empiezas a sentir mal, nerviosa, la palabra normal que uno usa, ¿no? Y todo eso es lo que provoca estas larvas energéticas. Ari, ¿y cómo hacer para que se vaya? ¿Cómo se trabaja este tema? Lo recomendable es tener nuestro cuerpo energético equilibrado, controlar que no esté bloqueado ningún chakra. Una técnica es muy fácil, es frotar azufre por el cuerpo, pero tiene que ser un azufre nuevo, hay que comprar en las farmacias, no la que tenés ahí guardada en la caja hace tiempo y si la querés usar. No. Yo sé que a muchas personas les gusta la azufre, pero una de las técnicas que sí le va a dar resultado es esa. O sea, se ahumarse uno y también los ambientes donde estamos con incienso, mirra, palo santo. Y otra que es muy, muy buena, mona, sesiones de reiki. Es lo mejor, ya que trabaja con la energía y la vibración. Energía, claro. El reiki, ¿qué es lo que la...? O sea, que para lo que una persona creen y otros no, pero esto no va porque crees o porque no crees. Porque la energía que uno recibe en la sesión de reiki, estoy segura del 100% que esta persona, ya sea a distancia o en forma presencial, te llega a esta energía. La energía, la energía de reiki, es lo más efectivo al momento de realizar esta limpieza, mona. Claro. Que trabaja con el flujo y la vibración de la energía a quienes son... Para quienes, para las personas, perdón, a las personas que son reikistas, sería bueno que usen el símbolo de Yopurei imaginando líneas de juego. Y para los que no son también, no importa. Uno puede rezar un Padre Nuestro, un Ave María, y también puede empezar a imaginarse que se está llenando de una luz violeta, color azul, en forma de espiral, de la cabeza hasta los pies. Claro. Muy bien. Ari, ¿y hay gente más propensa a que se sienta invadida por larvas o parásitos energéticos? Sí, sí, hay personas más propensas por las cuales estas larvas astrales pueden aparecer. Sin embargo, hay algunos factores de riesgo principales que yo personalmente considero que son sin como tipos, tipo bambinos energéticos también, te mezclan otra cosa, pero son todos, son toda una familia, ¿no? Claro. Algún evento traumático o inesperado, pensamientos negativos o baja vibración, rodearse de personas negativas o que no desean el bien a otra persona, son los más propensos a que reciban estas larvas. ¿Y dónde se alojan las larvas? Estos parásitos se pueden alojar en los cuerpos físicos, etérico y astral, porque para ellos son mucho más, pero mucho más fácil. El cuerpo físico se suele alojar en la cabeza, en las zonas dorsal, lumbar y sacra de la espalda. Por eso muchas personas dicen, siento un dolor de cabeza fuerte que no se me pasa con nada, o el dolor de espalda también, aunque hago todos los movimientos que sean necesarios y aún siento ese dolor en la zona pélvica, en los órganos sexuales, en el colon, etc. Porque esas son las zonas más propensas para que ellos puedan depositarse. En general, en toda cavidad interna y en el sistema óseo, aguarda ahí. Porque viste que hay personas también que sufren mucho dolor de cabeza. Sí. Yo como, te vuelvo a repetir, siempre hay que ir al médico, pero el famoso, que hay muchas personas que esta vez cura el ojeo, existen, todo esto existe. Son larvas que se depositan y entonces, ¿qué hace? Empieza a irradiar una energía súper negativa, una vibración súper oscura y te empieza a generar todos estos dolores. Es muy feo y es muy fuerte. Ari, ¿y el médico como un clínico, por ejemplo? Ari, ¿me escuchás? Hola. Hola, hola. Ari. Hola, mona, mona. Hola, Ari. Ari, ¿me escuchás? Ari. Hola. Ari, ¿me escuchás? Ari. Bueno, perdona que interrumpa, mona, arístida, este es el momento en el que le cuento a la gente, habitualmente vamos rotándonos con la mona en la conducción del programa porque también me toca a mí descansar o ir cenando. Estaban charlando y estaba en la producción y vi lo que acaba de pasar, se cortó absolutamente todo. Se cortó todo hablando de larvas, los parásitos que se alojan en el cuerpo. Lento al preguntar, hola, hola, empezamos a hacer las dos. Nos estábamos mirando con Iván, con Maka, arístida. Esto es algo común que puede pasar, ¿no? Cuando se hablan de estas cosas. Sí, es común. ¿Por qué? Porque la energía empieza a trabajar ya en el lugar. Es increíble. Entonces, ellos no quieren que, obviamente, uno se... O sea que yo estoy dando las instrucciones cómo podemos liberarnos de esto, cómo podemos hacer, y obviamente que las larvas están en todos lados. Imagínense, son tan chiquititas que, obviamente, en este caso, uno no puede ver, solamente lo sentimos en nuestro cuerpo y en el ambiente donde estamos también. Se hace en otra casa, en el trabajo. Pero también, esto que pasó, digamos, interrumpiendo la línea telefónica, es como... Puede pasar, sí, puede pasar. Pero porque no quieren que hables de esto, digamos, interrumpen eso, ¿es así? Exactamente. Increíble. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Sí. Así que no se van a salir con la suya y seguimos, entonces. Seguimos, seguimos. Sí, sí, sí. Se tomamos. Bueno, Héctor se quedó impactado, Ari, por el tema y lo que pasó. Y dijo, ¿qué pasó? Empezamos hola, hola a las dos. Y no nos escuchamos. Bueno, Ari, retomamos y estábamos hablando vos en todos los lados donde se pueden alejar las larvas y yo te preguntaba, que es donde se corta, si un médico clínico tradicional las puede detectar y lo puede evaluar a este tema. Exacto. La medicina tradicional rechaza la existencia de las larvas astrales o parásitos energéticos que ya quizá todos sabemos, ya que los mismos no tienen sustento científico, Mona. Claro, claro. Y es importante eso porque eso también, entre lo que pasa que es una medicina que la gente viene estudiando, perdón, los médicos vienen estudiando y también todo lo que uno está en la parte energética, se siente, se siente estas larvas que siempre están metidas en lugares donde no deben, principalmente para poder atacar a las personas en la salud, cuando están en el trabajo, inclusive a muchos chicos que cuando están en pleno examen también, te generan mucha ansiedad, mucha angustia, porque imagínate, vos tenés todo para estudiar y en el momento, en la hora de la verdad, le bloquea la mente, sí. Te bloquea. Ari, ¿las limpiezas energéticas terminan con este tipo de larvas? Sí, las limpiezas energéticas espirituales, sesiones de reiki eliminan estas larvas energéticas. Bien, 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 bien. ¿Por qué todas estas larvas, dijimos, se alimentan de nuestra energía, no? Por eso uno se siente agotado, con dolores de espalda, como decía su cabeza, o depende de dónde se aloje. Sí, 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 exacto, viven de nuestra energía vital. Correcto. Y nos sentimos así de esa manera, como a veces sin ganas. Claro. Porque a ellos, para ellos es lo primero y principal es tomarse de la energía vital. Ari, ¿cuáles serían los tips para autolimpieza energética, tanto personal como de tu casa, por ejemplo, o de tu trabajo? Bien. Los cuencos, los cuencos tibetanos son muy eficaces a la hora de limpiarse, Mona. Yo creo que es muy fácil de encontrar un cuenquito, no hace falta que sea grande, ya que sirven para elevar y limpiar la vibración de los chakras. Es muy lindo, lástima que la tengo acá en este momento, de lo contrario, la próxima la hacemos. Y es muy fácil de usar además, sahumar, tener ventilado nuestros ambientes, no se olviden de eso, por favor. Hay personas que les gusta estar encerrado todo el tiempo y no te levantan la paraciana, ni la ventilan. Y aparte eso sirve para prevención de invasión de larvas. Claro, lo que tenemos que hacer es crear una esfera de protección. A ver, vamos a aportar un segundito, Mona, esto para que la gente también se... Nuestro oyente, si están del otro lado ahí, tienen unos minutos, puedan practicar. Y es muy fácil. A ver. Mediante la llama violeta, vos podés imaginar en este momento... Lo estoy haciendo, ¿eh? Bien. Lo recomendado es visualizarse la llama violeta arriba de la cabeza, para que el centro de la cabeza sería la coronilla. Sí. El tiempo que sea necesario, para nosotros es ahora unos segundos, pero para las personas que tienen tiempo en la casa, en el trabajo, 5, 10, 15 minutos, es ideal para esto. De esa manera, tendremos a nuestro alrededor una protección que va a impedir que esa energía negativa pueda acercarse a nosotros mismos. Y empieza a ingresar. Ahora, en este momento, con los ojos cerrados, vamos a darle el orden para que empiece a ingresar esta esfera violeta de nuestra cabeza, con un flujo fuerte, fuerte, fuerte. Y vamos a sentir que empieza a recorrer todo del cuerpo. Eso. Del color violeta puede pasar a color una esfera blanca. No se asusten. Inclusive puede cambiar a otros y a otros colores y vuelve a violeta. Esto que me acaba de pasar de inhalar profundo y exhalar, acuérdense que le va a pasar a todos. Es increíble. A medida que va ingresando esta energía en tu cuerpo. Sí. Te viene esa gana de inhalar. Y de exhalar profundo. Bien. ¿Y qué hacemos? Con esto cerramos. ¿Por qué? Porque esta energía empieza a trabajar en nuestro cuerpo y también en el lugar donde nos encontramos. Ya sea en el trabajo, en tu casa, en la oficina. Este es donde estés. Hola. Hola, Ari. No, me quedé con la meditación colgada porque me gustó mucho. El violeta se me fue al amarillo en un momento, además de blanco. Bien, 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 bien. ¿Voy bien? Sí. Bueno, Ari. Me gustó que terminemos con una especie de meditación. Sí, es una bioenergía. Sí. Ahí está. Empieza. Y sí. A ver. Elevate. A ver. Arriba. Sí. Bien. Yo estoy sintiendo algo en este momento. A ver, no te quiero dar indicaciones, pero es muy probable que la mayoría que están escuchando sienta. Algo frío. Vos también. O algo caliente en las manos. Yo caliente. Bien. Bien. En la mano derecha vas a sentir, a ver, un poquito más caliente. En la mano fría, un poquito más tibiosito. Puede pasar eso. Siento la espalda, un poquito más caliente en la espalda, un poquito más caliente. Y en la espalda, bien derechita, por favor. No, los pies bien firmes. Sí. Inhala, inhala como estoy haciendo, a ver. Eso. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. En este momento, mucha persona va a empezar a sentir como que le chorrea, así como tipo lágrima de los ojos, pero no es lágrima. Va a empezar a sentir ardor de los ojos. Tal cual. Porque se empieza a desprender todo lo negativo del cuerpo. Otros pueden llegar a eructar. Se manifiesta de distinta manera. Bien. Y el término. Listo. Ahí está. Qué bueno. Impresionante, Ariel. Se siente. Sí, se siente. Impresionante. Qué buena. Qué buena ha sido la charla completa con esta relajación, meditación tuya final, Ari. Para los que te quieran, uno que está un poquito exhausto, te voy a decir. Para los que te quieran contactar, las redes y el WhatsApp, por favor. Bien. En mi Instagram, en arrobalamística, me puede encontrar. Y el teléfono 1521-83-2460 o el teléfono que aparece en mi Instagram, arrobalamística, mona. Perfecto. Bueno, una diosa, como todas las noches. Muchas gracias, mona. Te mando un beso gigante, un abrazo, pero te digo así, con toda la iluminación violeta que tuvimos hoy, que recambia la energía. Igualmente para ustedes, beso para Héctor, para todo el equipo, para vos, mona, mua. Sí, besote grande, Ari. Beso, mi amor. Hasta la próxima. Hasta la próxima, beso, beso. Llegó el momento. Subí el volumen. Acomodate en el sillón. O tapate hasta la cabeza con las sábanas. Héctor Rossi. Relata. La historia central de la noche paranormal. Los circos nunca me gustaron. Siempre me dieron miedo. No sé si por los payasos, el maltrato animal, o las personas deformes que tenían escondidas detrás de números morbosos y macabros. De hecho, este evento que les relato ocurrió en 1949, en una ciudad latinoamericana que podría ser Buenos Aires o cualquier otra con puerto. Perdonen la inexactitud de los datos, pero no quiero revelarlos, tampoco mi nombre. Solo les diré que en ese verano del 49, yo tenía ocho años. Y que era muy común que barcos de Europa que hacían escala náutica en Haití, luego llegaran a estos lados del mundo. Y muchas veces, los pasajeros de esos barcos inventaban trabajos para subsistir. Este es el caso de los circos itinerantes. Decenas de extranjeros que armaban enormes carpas y durante meses, o incluso años, recorrían el país con su espectáculo y sus rarezas. Para ese verano del 49, había llegado el circo majestuoso. Perdón, pero tampoco ese era su nombre real. Montaron la enorme carpa en una ciudad balnearia del país, alejado de las calles empedradas. En una zona de puerto donde no había nada, ni siquiera electricidad. Y entonces, la carpa, que tendría un diámetro de casi mil metros, realmente impresionaba. Con colores blancos y amarillos, y banderines rojos y mucho ruido, los integrantes de esta extraña familia salían a volantear por las inmediaciones, pero con una característica espeluznante. No mostraban su cara. Todos la tenían cubierta con una serie de máscaras, hechas de cartón pintado, que simulaban expresiones de tristeza y miedo. Tampoco mostraban sus manos. Enormes guantes que originalmente eran blancos, pero estaban absolutamente percudidos de la suciedad y la negrura, generaban más asco que alegría. Sin embargo, otro detalle particular, era que ninguno hablaba al menos español. Quizás se podía escuchar algún dejo de francés, pero ciertamente no puedo asegurarlo, ya que debajo de las máscaras no se les entendía bien. Había varias atracciones en el circo, animales salvajes que soportaban todo tipo de torturas, como un león viejo al que le faltaba pelo y era atravesado por una lanza en su cuello, por un verdugo que tampoco dejaba ver su cara. Hasta el número final. El hombre, a prueba de balas. Así era. Lo recuerdo perfectamente porque pagué mi entrada cuatro veces para intentar descifrar cuál era el truco. En el centro de la carpa, que dicho sea de paso tenía olor a excremento y lona, porque el calor del sol que durante todo el día calentaba la enorme carpa concentraba adentro esa mezcla de insoportables aromas. Les decía, en el centro de la carpa, un hombre erguido, con capucha y guantes blancos. Alrededor, un círculo de veinte personas que tenían esas máscaras ambiguas con caras de tristeza, pero que se reían y hacían gestos entre ellos. Empezaban a pasarse uno a uno, de derecha a izquierda, un revólver antiguo. Era una especie de ruleta rusa, pero en lugar de suicida, homicida, porque todos iban pasándose el arma, apuntaban al hombre del medio del círculo y disparaban. En general la bala no salía, hasta que en un momento alguien tomaba el revólver, gatillaba y... El disparo iba directo a la cabeza del personaje del centro, volaban pedazos de tela y carne mientras el hombre empezaba a bailar, entrando como en un trance inquietante y luego todos hacían reverencia al público, se aplaudían ellos mismos y se retiraban en fila. Todos en el pueblo querían adivinar cuál era el truco e incluso varios habitantes ricachones del lugar decidieron poner mucho dinero para que los dejaran a ellos dispararle usando su propia arma para asegurarse de que fueran balas de verdad. Yo mismo vi con mis propios ojos como decenas de estos corruptos adinerados le disparaban a la cabeza a ese hombre que nunca caía, que seguía vivo pese a tener alojados en su cráneo al menos 25 proyectiles. A partir de este suceso, todos en el pueblo empezaron a hablar del circo zombie. Incluso, relatando historias que no puedo asegurar que sean ciertas, de trata de personas de Haití que llegaban en esos barcos. Y por eso no mostraban su rostro. Una tarde de domingo, mientras mis padres paseaban por la costanera, decidí acercarme al circo a ver cómo era el armado de los números que a la noche darían a los habitantes de la ciudad. Sorpresa y oscuridad. Recuerdo que pude colarme por una grieta mal cocida del costado de la carpa y logré pasar al fondo donde varios vi hombos de madera hacían las veces de camarines. Se escuchaban los rugidos y gruñidos de los animales enjaulados que estarían detrás de la carpa porque el sonido venía desde afuera. Y al pasar detrás del biombo, sentí un escalofrío en mi espalda. Tres dedos rozaron mi nuca de izquierda a derecha raguñándome con uñas largas y filosas que cortaron mi piel y pude sentir el calor de mi sangre saliendo a borbotones. Cuando me di vuelta, ahí lo vi. Al hombre de la cara tapada. Era muy alto. Olía a pólvora. Incluso la tela de la capucha dejaba ver los agujeros de las balas. Me quedé paralizado. Fue entonces cuando comenzó a quitársela. Lentamente. Y dejó ver el rostro deteriorado de un cadáver con partes de huesos expuestas y los orificios de bala debajo de los ojos y en la frente. El rostro era el de la muerte. Se quedó mirándome e inclinó la cabeza para un costado. Esperando una reacción de mi parte. La reacción fue que yo me oriné del miedo. El ser se volvió a poner la capucha. Me tomó de la mano. Podía ver y sentir el frío de sus dedos huesudos debajo de la tela del guante. Y me dejó fuera de la carpa. Debo haber estado en shock durante media hora. Hasta que vinieron mis padres. El circo estuvo un par de semanas más y luego desarmaron todo y partieron con rumbo desconocido. En el transcurso de mi vida dudé mucho en contar esta historia porque solo se la relaté a mi primera novia a mis 22 años. Después de escuchar esta historia ella se descompuso y murió de causas súbitas y desconocidas. Nunca más la conté por miedo a que revelar que los zombies existen traiga implícita alguna maldición. nunca se la conté a nadie. Hasta hoy lo único que espero es que puedan dormir y que no les traiga consecuencias. que buena historia está la del circo, ¿no? De noche acá en la POP 101.5 Me pueden seguir en Instagram arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK Seguime ahora en Instagram mandame un mensajito Héctor, te escucho desde dónde, con quién, cómo viviste tu ritual de noche de jueves arroba Héctor Locutor OK y acordate que este programa y todos los programas de la noche paranormal No, 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 no.